a tener todo listo para esa luz. Oye, una de las preguntas que nos había hecho Andrés más temprano, Andrés que nos ha preguntado harto, una de las preguntas que nos hizo es sobre si este grupo de expertos no, para nada, con su labor no más cumple. Oye Andrés, una de las cosas que tú nos preguntabas es que si este grupo de expertos iba a ser ratificado en las urnas por todos nosotros y eso queda descartado. Está fuera, eso era algo que mucho tensionó la conversación la semana pasada porque Chile Vamos insistía en que ese punto tenía que estar pero hoy día en la mañana ya Javier Macay y Francisco Chaguán daban indicios de que estaban disponibles a buscar otra fórmula y al parecer eso resultó durante la jornada y los expertos no van a tener que ser ratificados. Claro, no van a tener que ser ratificados pero por otro lado tampoco van a participar en todo el proceso no van a tener voto como se pensó en algún minuto en el proceso de redacción, ¿cierto? cuando estén trabajando los 50 miembros de este consejo constituyente. Van a ser, los expertos van a acompañar el proceso con este anteproyecto que es una propuesta que ya sabemos que no va a ser vinculante que va a ser una propuesta y al final van a tener entonces también algo que decir a la hora de la armonización del texto y de la estructuración final. Ahora, la duda y lo que tú nos decías de que se iba a tener poder de veto o sea, que íbamos a poder pasar todo este tiempo trabajando y finalmente tener el texto final y que el grupo de expertos pueda vetarlo yo entiendo que eso tampoco va a estar dentro del proyecto. Sí, y me están hablando del servicio electoral ahora para preguntarme justamente si hay humo blanco porque el CERVEL es el otro actor que va a entrar a jugar. Es fundamental, es el que tiene que organizar esta elección de la que tanta expectación se ha hecho porque más allá de estos 98 días de discusión de las tensiones que se han dado lo que ocurra con este acuerdo si se despacha del Congreso Nacional, recordemos es habilitar un segundo proceso constituyente en nuestro país y eso nos deriva inmediatamente en una segunda elección que sería en el mes de abril. Claro, 16 de abril es una de las propuestas es una de las fechas que se está manejando según nos confirman va a ser en abril, digamos está por verse efectivamente la fecha y otra cosa clave es que tendrían 5 meses para trabajar bastante menos que los 9 meses iniciales y después el año completo que tuvo la convención. O sea, si esto empieza a funcionar en mayo saquemos la cuenta mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre ya estaría terminando el trabajo y hay que ver cuando se hace la elección final del plebiscito de salida El plebiscito de salida me dicen que en diciembre En diciembre, sí, en diciembre siempre fue la idea inicial Claro, probablemente octubre y noviembre tendrían que ver la armonización y los detalles finales y el plebiscito de salida en diciembre nos dijo el diputado Edo, decía que la idea es que el proceso completo esté terminado para diciembre de 2024 ¿Por qué era tan importante, 2023? ¿Por qué era tan importante? Se adelantó un año, Connie ¿Por qué era tan importante? Yo ya estoy en 2023, fíjate Ha ido tan rápido este año, ya estoy en el próximo ¿Y por qué era tan importante eso? Determinar todo el proceso en el año 2023 Porque en el año 2024 vienen nuevamente elecciones municipales y no quieren repetir o no querían repetir lo que pasó con el proceso constituyente anterior donde, si ustedes lo recordarán en su casa en algún momento fuimos a una elección donde habían cuatro o cinco papeletas sobre la mesa y eso es lo que querían evitar que los ciudadanos no tuvieran que ir a votar una elección tan compleja como las que vivimos en los últimos años antes de la elección presidencial Y que además una elección influye en la otra y eso fue una de las explicaciones que se dieron en su momento para el resultado, para los que sentieron que perdieron, digamos en la elección de los convencionales Entonces, la idea es separar los procesos electorales y que no se mezclen, que no se junten y por eso es importante, digamos que esto ya se firme ya porque si no, no se logran cumplir los plazos El servicio electoral tiene una pega tremenda para poder habilitar un proceso electoral No es que lleguen y digan ya elecciones tal día Hay que hacer todo un proceso con el padrón electoral Bueno, en este caso no debiera ser tan complicado porque se debiera usar para la elección de los miembros de este consejo constituyente el mismo sistema electoral del Senado ¿Les hago otra pregunta? Son 50 elegidos por lo tanto ¿Sí? No, por ejemplo en este trabajo vamos a la primera parte del trabajo si es que obviamente esto termina como lo estamos conversando Este trabajo de los expertos ustedes creen les pregunto incluso su opinión que aquí se vaya a tomar como insumo en ese trabajo por ejemplo el trabajo que se hizo durante el último periodo de la Presidenta Bachelet los cabildos y ese documento que se entregó en los últimos días del segundo gobierno de la Presidenta también que se puedan recoger varios de los puntos que se aprobaron en el anterior trabajo de la convención más allá del resultado de los pruebas de rechazo que hay puntos que para muchos eran destacables ustedes creen que varios puntos de los que yo les estoy mencionando se podrían recoger para el trabajo por ejemplo de ese comité de expertos que no sea una hoja en blanco por ejemplo Hay algo que no gustaba que era utilizar justamente el trabajo de la convención por el amplio rechazo ciudadano vamos a ver si se ocupa finalmente como insumo o no al menos algo de ese proceso si se había hablado en algún momento hablar de ocupar como respaldo al menos como idea lo que se había hecho en el gobierno de Michelle Bachelet pero hay que ver si es que eso va a pasar finalmente o no porque aquí ya todo va a quedar en manos de los expertos le damos permiso al diputado Edo para que suba de vuelta al tercer piso para ver qué es lo que está pasando ahí arriba y si es que a las 19 horas se cumple o no la hora siempre suelen atrasarse un poco las cosas así que puede ser después de las 19 horas bueno pero a tu pregunta Andrés claro la disyuntiva con respecto al texto de la convención constituyente es si tuvo un rechazo de un 62% si un 62% de la población habilitada para votar la rechazó que es un rechazo bastante amplio es bien rotundo entonces qué legitimidad tiene ese texto como para usarlo como base y uno podría decir bueno pero es que no se rechaza no todo si alguien rechazó no rechazó todo el texto tal vez hayan cosas que sí estaban buenas o sí se pueden rescatar claro pero cuáles son esas partes que se pueden rescatar quién define lo que de ese texto es rescatable entonces claro es una decisión complicada pero también yo creo que es difícil que los expertos partan de una hoja en blanco porque ha habido mucha discusión constitucional en los últimos años desde el proceso del segundo gobierno de Michel Bachelet hacia el final de su gobierno esta misma discusión dentro de la convención constituyente entonces es difícil que partan como de cero creo yo y hay que ver también va a depender de quiénes son que se elijan quiénes son esos expertos porque la verdad que ahí va a quedar todo a la a la decisión de ellos los 24 que son este número de expertos recordemos 12 designados por el senado 12 designados por la cámara de diputados para que comiencen con este trabajo el diputado lo decía hace algunos instantes ojalá que puedan empezar a trabajar durante el mes de febrero en enero se termina la labor legislativa y la idea es que los parlamentarios dejen ya completamente designados a estos expertos para que comiencen a trabajar en este anteproyecto que ya avance lo más posible para lo que vaya a ser el inicio y el funcionamiento de este consejo constitucional ahora queda quedan algunas dudas vamos a tener que preguntarse la cierto en el momento del anuncio del acuerdo por ejemplo si no es vinculante este anteproyecto de los expertos uno podría preguntarse bueno de qué va a servir o va a ser un saludo a la bandera a la hora de que esos 50 miembros del consejo constituyente como supuestamente se va a llamar van a recibir esa propuesta pueden no tomarla en cuenta y no va a pasar nada entonces la verdad es que ahí queda como la duda vamos a ver qué dicen los parlamentarios justamente por lo que dices tú Constanza es que hace más sentido que cuando termine el trabajo de los 50 haya una suerte de instancia sea veto como le podamos mencionar en que esos mismos 24 expertos consejo de viejos sabios como le queramos llamar vaya a acotejar toma el documento y diga a ver aquí hay ciertos elementos que a mí no me hacen sentido y suelta esta figura que yo le mencionaba de comisión mixta que hay algunos de los constituyentes ya no convencionales y también parte de estos expertos que logren aunar un poco la fuerza y uno se imagina que una vez ahí ya consensuado un documento se pueda votar para que todos los ciudadanos como ocurrió el 4 de septiembre los podamos votar como decías tú Cone no tiene sentido poner convencionales o expertos al principio siendo que no sea vinculante y al final los 50 pueden hacer lo que quieran no tendría sentido el acuerdo no tendría lógica ya pero recordemos también que están las fases constitucionales no es que puedan hacer de hecho no se parte de una hoja en blanco esto no está hay varias partes de este acuerdo no es un acuerdo que se haya cerrado solo con elementos de la última semana están las bases está el comité de admisibilidad está este consejo como se le va a llamar ahora a la futura convención si es que el congreso lo ratifica están estos expertos que serían 24 es un acuerdo que va más allá de lo que se ha definido durante esta jornada que era el nudo que al final no permitía cerrar el acuerdo como tal recordemos que hace varias semanas atrás que se venían conversando otros temas que iban a ser también parte de este proceso que lo que buscaban justamente era cambiar completamente la forma en que funcionó la convención constitucional cuyo texto fue rechazado en el mes de septiembre oye me acaban de confirmar que efectivamente los expertos no van a poder vetar el texto final solo van a poder armonizar claro van a poder armonizar pero no van a poder vetar el texto final que era la pregunta que había hecho Andrés ya y armonizar entrando en la lógica que por lo menos conocimos en la anterior en la anterior trabajo de la convención armonizar no es nada más que adecuar tú no puedes hacer cambios de fondo sino cambios más bien formales recordemos que fue una de las últimas etapas después de que se le entregó al presidente Boric recordemos el documento de la convención si no me equivoco que fue dos meses antes el 4 de julio se entrega el documento al final que se armoniza que se coteja que pasa por varias instancias pero armonizar no quiere decir que se entre al fondo sino que solamente cuestiones más bien formales podríamos decir claro bueno obviamente todo esto es en condicional lo que estamos diciendo porque hasta que el texto esté escrito y firmado y anunciado aquí abajo a esta hora podrían estar cambiando sobre la marcha lo que están escribiendo eso es importante decirlo Andrés lo hemos visto en otros minutos cierto lo que tenemos nosotros lo que nos están obviamente diciendo y lo que escuchamos por ejemplo al diputado Erika Edo confirmar ciertas cosas pero están en esos detalles en cómo queda redactado nos decían tienen derecho a voto en armonización me están diciendo pero no es lo mismo derecho a voto a derecho a veto son términos distintos y hay que ver cómo va a ser ese poder de voto porque justamente el rol de los expertos va a ser hacer que este texto que redacten los 50 personas electas quede escrito como una constitución que tenga coherencia que tenga cohesión conceptos de lo que tanto se habló en el proceso anterior en algún momento ya y también otra cosa que me aportan es que si bien no es vinculante el proyecto o sea no necesariamente tienen que tenerlo asumirlo completamente pero que si el órgano constituyente puede hacer modificaciones de ese anteproyecto o sea lo va a tomar en cuenta y puede modificarlo y para eso tendría que tener acuerdos de tres quintos claro y también hay que estar atentos a como se va a poder trabajar de manera armónica durante el proceso si pudiéramos decirlo así entre los expertos y el proceso hemos dejado claro que no es que va a existir un poder de veto de los expertos durante el proceso sino que va a ser un proceso de acompañamiento de estos expertos que era justamente lo que querían que quedara extremadamente claro dentro de este proceso de este acuerdo porque lo que no quería al menos el oficialismo era que los expertos tuvieran un poder de veto durante este proceso claro y por eso también en esa parte podríamos decir que habría se habría impuesto la postura del oficialismo que es que los expertos no participen en todo el proyecto en todo el proceso sino que acompañen con un anteproyecto al comienzo y después en el proceso de armonización pero no durante el funcionamiento de 5 meses de este órgano constituyente que al parecer se va a llamar consejo constituyente sí y me aclaran un punto que había entrado la duda de Nante cuando subió el diputado a Edo que era justamente cómo iban a trabajar los convencionales en relación con los consejeros en relación con los expertos designados sino cómo iba a ser por ejemplo si los expertos tenían una observación cómo iban a poder seguir trabajando desde esa norma si es que los expertos hacen una observación durante el proceso tiene que existir una votación de dos tercios de estas personas electas para que esa observación pueda ser aprobada y utilizada dentro de la redacción o sea un quórum supramayoritario porque recordemos que es un quórum que varios quisieron alejar durante este proceso y ahí quedó ese gancho para que por un quórum alto sea justamente la observación de los expertos utilizada dentro del proceso de redacción claro porque el resto de las normas para ser aprobada el resto de las normas desde el consejo constituyente debieran ser aprobadas por un quórum de tres quintos exactamente ahora el asesor el presidente es el presidente de la cámara de diputados entonces está buscando por donde subir pero la verdad que está complejo porque acá no estamos no estamos solo nosotros instalados acá en la famosa escalera sino que ya están todos los medios de comunicación entonces está complejo pasar si ustedes vieran el ángulo de otro lado se darían cuenta que no es no solo no somos solo nosotras dos autocalizando el par ya vamos a la pausa todos hablando al mismo tiempo yo no sé cómo lo entienden sí vamos a la pausa son las 6 de la tarde con 43 minutos volvemos de inmediato con Ignacia Quimillanes Constanza Santa María con este inminente acuerdo respecto a un nuevo proceso constitucional que se abre en nuestro país habría humo blanco en el ex congreso entre todas las fuerzas políticas vamos y volvemos Miren quien llegó Not Go Papa Jones un nuevo remix un remix de sabor pa' que nadie se pique le pusimos Not Chicken y así quedas en shock prueba la nueva vegan barbecue shot de Not Go y Papa Jones un remix de sabor Papa Jones mejores ingredientes mejor pizza precisamente ahora hay niños dando sus primeros pasos mientras que otros millones no tienen la fuerza necesaria para estar de pie hay niños descubriendo el mundo mientras que otros luchan por su vida más de 3 millones de niños mueren en el mundo cada año por desnutrición aguda con sólo 350 pesos diarios estarás entregando 45 sobres de alimento terapéutico cada mes a los niños que más lo necesitan por favor ingresa a unicef.cl slash dona y da un simple paso con tu ayuda podemos salvar la vida de los niños con una solución simple este alimento terapéutico lleno de vitaminas y nutrientes esenciales ayuda en semanas a los niños a salir de la nutrición los niños no pueden esperar hazte socio ahora todos los satélites dejaron de funcionar sin señal sin señal sin señal sin señal la vida se va a perturbar severamente no tengo whatsapp no tengo whatsapp nunca pensé estar tanto tiempo sin internet mamá es que te queremos a ti a tu like nada de eso con una familia tan rara ¿quién necesita internet? yo 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 también ya vamos mis agradecidos en great wall celebramos 15 años en chile y podemos decir con orgullo que somos la marca especialista en camionetas de un país entregándote en cada viaje más tecnología diseño y confort porque además de ser los primeros en llegar somos los únicos que podemos decir que tenemos una great wall para cada desafío great wall 15 años contigo en cada desafío Darko Center bienvenidos a nuestro nuevo hogar que bueno que vinimos oye que está linda la casa los felicito gracias y tiene esta alarma ya si apenas llegamos la contratamos es que ahora que está creciendo la familia queremos estar tranquilos y con la casa protegida toda la razón nosotros podríamos hacer lo mismo buenísima idea protege lo que más quieres con la alarma cero visión capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad llama al 600-385-0001 o calcula en berisur.cl activa berisur activa tu tranquilidad Simmons Dermocream recomendada por dermatólogos urea para hidratar ácido hialurónico para reparar ahora también en su nueva forma de aplicación que te hará más fácil humectar tu piel diariamente porque una piel sana no tiene edad Simmons Dermocream la salud de tu piel con Quick Share de Samsung conecta con las personas que más te importan porque la Navidad no se trata solo de regalos sino también de cuidarnos de los que hacen más sin esperar nada a cambio y compartir todo sin importar la distancia comparte de forma más rápida segura y fácil junto a todo nuestro ecosistema Galaxy Life is what you make of it make it beautiful la vie est belle the iconic eau de parfum Lancôme ahora 6 de la tarde con 47 minutos volvemos a conectar con el ex congreso allá en el centro de Santiago a las 19 horas se entregarían los detalles de este acuerdo constitucional que habrían llegado las diferentes fuerzas políticas en horas de esta tarde ya las vemos en pantalla nuevamente Ignacia Jiménez Connie Santamaría reconectamos con ustedes buenas tardes faltan 13 minutos para las 7 de la tarde si es que fuéramos rigurosos con el tiempo prometido o comprometido por el propio presidente del senado como la hora para el anuncio lo que debiera anunciarse si todo sale según nos han adelantado es un acuerdo constituyente ¿cierto? después de 98 días de negociaciones Ignacia si negociaciones que han sido intensas que han tenido más de 40 horas de conversación entre la semana pasada y esta solo la semana pasada fueron más de 30 y estuvo acá en la sede del Congreso en Santiago Kevin Felgueras que entiendo ahora está en Valparaíso Kevin porque me imagino que también los parlamentarios allá que son los que van a votar este acuerdo tienen algo que decir en este proceso ¿no Kevin? Justamente Ignacia un proceso que hemos estado siguiendo desde cerca estuvimos la semana pasada junto a ti allá en la sede del Congreso en Santiago y es acá en la sede del Congreso en Valparaíso donde se tiene que encauzar este proceso constituyente que se reabre luego de este acuerdo con una reforma constitucional para poder justamente realizar todo este proceso estamos con la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional y el senador Jaime Quintana del PP ambos firmantes del primer acuerdo que dio origen al primer proceso constituyente al que se le puso pausa el pasado 4 de septiembre senador Quintana usted también fue presidente del Senado en aquella primera firma cómo ve usted este acuerdo en los detalles que se han entregado que sea de 50 personas elegidas 24 expertos 12 serán designados por el Senado muy buenas tardes muy buenas tardes Kevin Ignacia Paulina si efectivamente es un gran acuerdo es importante claro se demoró más de lo que hubiéramos querido pero lo importante es que se llega a un resultado que da certezas al país que retoma el proceso constituyente es un órgano mixto yo creo que da cuenta de la realidad de las sensibilidades de lo que ocurre hoy día también de un fracaso como fue el texto hay que distinguir no es que haya sido un fracaso lo que ocurrió en el 2019 todo lo contrario yo creo que aquí lo que hubo fue un intento de extremar muchas medidas muchas cosas de regular hasta el más mínimo detalle la vida de los chilenos y chilenas y eso fue rechazado categóricamente por los ciudadanos por lo tanto se llega hoy a un acuerdo que permite retomar el proceso con una serie de resguardos algunos llaman borde pero son resguardos democráticos condicionales con participación porque efectivamente hay 50 electos y 24 elegidos por el Congreso en tanto órgano representativo de la Cámara de Diputados y el Senado el hecho que los expertos directamente no tengan derecho a votos según los trascendidos pero si tengan derecho a veto y que eso pueda provocar una comisión mixta es algo importante como un resguardo para la ciudadanía yo creo que el resguardo no va por ahí yo creo que lo importante es que cada rol en este caso de este consejo condicional de los expertos esté en completa armonía con el rol de quienes van a tener la tarea muy relevante de redactar el texto condicional y que van a ser elegidos para ese efecto creo que la armonización del trabajo y la coordinación del trabajo entre ambos órganos es lo que nos va a permitir entregarle certeza tranquilidad a la población y finalmente un texto definitivo senador lo último usted fue firmante de ese acuerdo donde no estuvieron todas las fuerzas políticas ese día en la madrugada de la sede del congreso en santiago hoy lo más seguro es que sea la misma sala la protagonista en una hora distinta con distintos actores pero también hay actores que faltan por ejemplo el partido republicano no va a firmar cuál sería el llamado a los parlamentarios de ese partido a que se sumen a este proceso constituyente en la etapa 2.0 bueno la sala de lectura tiene un acuerdo una importancia histórica para el país porque bueno ahí está León Gallo no siento que fue un personaje también importante a la hora de empujar procesos constituyentes como fue la constitución de 1833 yo esperaría que hoy día estén todas las fuerzas creo que aquí hay un esfuerzo grande que se ha hecho de los partidos políticos con presencia representación parlamentaria creo que se ha pensado en los intereses de Chile creo que se ha dejado se ha subordinado un rato la calculadora electoral que lamentablemente estuvo también muy presente en todas estas discusiones y yo espero que nadie se margine claro siempre hay algunos que animan el debate pero a la hora de los que hubo a la hora de tomar las decisiones se alejan de la foto yo espero que nadie se margine creo que el rol que ha tenido el gobierno en esto también es importante el llamado que hizo el presidente Boric a lograr este acuerdo con premura y así finalmente ocurrió ¿se podría entrampar con alguna idea de plebiscito de entrada por ejemplo una reforma constitucional porque si tienen facultades para eso si hay facultades para ello pero yo creo que mientras más se se concriban a los términos del acuerdo creo que va a ser más exitoso para todos y todas senador Jaime Quintana muchas gracias el expresidente del senado quien dio esa vocería histórica en ese día en la madrugada usted senadora Paulina Núñez también estuvo presente en aquella firma y le quiero preguntar por algo que es bien importante que se ha estado discutiendo ¿qué pasa con la paridad? ¿qué detalles tiene usted del acuerdo en torno a ese punto que se logró de hecho en el congreso no se logró en aquella firma acá viene con paridad el acuerdo o no? sí varias cosas creo que el acuerdo que ya pronto vamos a conocer en detalle es un acuerdo democrático un acuerdo en un procedimiento mixto y un acuerdo con paridad y me parece muy importante que la paridad hoy día ya esté instalada que no tengamos dudas que si en esta segunda etapa íbamos a avanzar en algunos bordes y en algún procedimiento esto fuera con la participación de mitad mujeres y mitad hombres paritaria eso significa paritaria no con un porcentaje ni con cuotas sino que en un proceso histórico estemos presentes en iguales condiciones hablamos de paridad de salida ¿cierto? sí de paridad de salida efectivamente el organismo que va a redactar la nueva constitución nuevamente va a ser 50-50 exactamente y cuando hablo de procedimiento mixto porque nosotros estuvimos muy pendientes de que eso ocurriera tiene una conformación de un órgano elegido democráticamente de 50 personas con paridad de salida y por lo tanto con representación equitativa de hombres y mujeres y el experto el órgano experto con una participación previa y posterior y esto también nos parece muy relevante porque hay que trabajar en un anteproyecto para que este órgano electo empiece a trabajar en base a este insumo y luego también muy importante cuando hayan diferencias que ojalá estas se sangen de la misma forma en como lo hemos estado haciendo con acuerdos con modación y con prudencia Senadora Renovación Nacional quizás fue uno de los partidos que impuso o quiso colocar ciertas cartas sobre la mesa de hecho la semana pasada que me tocó estar en el congreso con Ignacio Jiménez nos reíamos porque hubo tres veces de acuerdo y las tres veces se hablaba que Renovación Nacional había dicho que no que se detuviera un poquito la conversación que siguiera al día siguiente lo conversábamos con el secretario general del partido Diego Chalper acá Renovación Nacional gana o podemos decir que no hay ganadores ni perdedores sino que es un proceso que va continuando cuando enfrentamos la elección del 4 de septiembre y los chilenos y chilenas teníamos que pronunciarnos sobre el texto que estaba ofreciendo presentando proponiendo la convención constitucional le dijimos con mucha fuerza al país no solamente a nuestro electorado y no solamente a nuestros militantes que se rechazara ese texto y que avanzáramos en una nueva y buena constitución por lo tanto para mí este acuerdo hoy es cumplir con la palabra empeñada y esa palabra empeñada insisto es poniendo al país por delante podemos avanzar perfectamente si somos capaces de actuar con moderación con prudencia y a través de un acuerdo en poder tener una nueva y buena constitución y eso es lo que estamos buscando hoy día después de estos acuerdos que ya los líderes de los partidos han negociado han conversado y van a anunciar en detalle en los próximos minutos pero como bien tú decías al inicio va a pasar por el congreso así que tiene que tener la ratificación de quienes hemos sido elegidos democráticamente en representación de nuestros territorios senadora lo último esto será con voto obligatorio me imagino que es otra de los aspectos esenciales va a ser importante apurar el tranco con respecto a esa reforma también si ahora ya tenemos una reforma presentada y yo espero que no solamente aquellas elecciones de este proceso constituyente sino que todas las que tengamos de aquí en adelante en el país sean con voto obligatorio eso permitió literalmente que el 4 de septiembre todo Chile votara senadora Paulina Núñez muchas gracias está también con nosotros el senador de la democracia cristiana Iván Flores que en el momento del primer acuerdo constitucional era presidente de la cámara diputada diputado usted nos vamos a mover un poquito más para adelante para adelante siempre para adelante era presidente de la cámara pero se perdió la foto no estuvo porque usted pedía que participaran las organizaciones sociales hoy el acuerdo nuevamente es entre los partidos políticos es un buen camino de inicio o retomar este proceso constituyente senador Flores bueno en dos líneas a veces me arrepentí o no haber estado en esa foto histórica de la noche del 15 y madrugada el 16 de noviembre del 2020 sin embargo creo que hice lo que tenía que hacer si era una respuesta al movimiento social tenía que haber habido algún representante de los movimientos sociales ahí en esa firma eran importantes bueno hoy día la situación es distinta la situación es que ya la ciudadanía habló la mayoría la gran mayoría quiere una nueva constitución el primer proceso fue fallido ya sabemos para qué lo vamos a repetir la amplia mayoría también rechazó rechazamos esa propuesta y hoy día se han demorado más de 100 días o alrededor de 100 días los partidos políticos y las jefaturas de bancada en resolver la fórmula unos con calculadora otros con un papelito sacando cuentas electorales pero finalmente hoy día se está por firmar porque no se ha firmado todavía este acuerdo que consistiría en 50 personas elegidas directamente por la ciudadanía y 24 expertos algunos insisten en que sean 12 y 12 12 electos por la cámara 12 por el senado porque aún somos el poder constituyente pero yo diría que para darle transparencia absoluta primero no hagamos lo que hizo la corte suprema con el dedazo digamos de proponer nombres así nomás para fiscal nacional yo diría que en este caso hagamos a lo menos una plantilla transparente claro que diga esto es el perfil de personas que buscamos porque no queremos que los expertos sean cueteo político usted dice que en la reforma que reabra el proceso haya que establecer que es un experto para estos fines bueno exactamente a ver cualquiera por definición de hecho lo dice el consejo de asignación lo dice la norma qué cosa es un experto pero estamos buscando un experto con características especiales y eso tiene que ser conocido cuál es el perfil del experto que necesitamos cuál es el nivel de ese experto y yo preferiría que una vez definido eso los partidos políticos presenten efectivamente a sus mejores nombres y si no los tienen busquen de otro lado pero preséntenlo de esa manera yo preferiría que estos expertos sean electos directamente y además lo que ya sabemos que parece ser que es lo que se va a afirmar es que no tendrían derecho a voto y voto en la condición de nombramiento pero si tienen derecho a veto entonces vayamos aclarando y el gobierno tiene que con la reforma constitucional que va a tener que presentar y ojalá que se apuren van a tener que definir todos esos detalles y aquí tendremos ese debate digamos que pero sea lo más rápido Senador en dos líneas de nuevo le pido porque vamos a entrevistar al Senador Rojo Edwards pero ¿qué le dice la guata? ¿Usted dice que la ciudadanía va a estar conforme con este acuerdo político porque se mira muy de muy lejos muchas veces desde la gente lo que se hace acá dentro del Congreso lo que se está haciendo en Santiago ¿qué le dice la guata a usted? Lo que me dice la guata es que si se firma hoy día por fin hay una respuesta la gente estaba incómoda que ya van 100 días de tironeos para acá y para allá y lo que ocurrió ayer en esto de poner condiciones por parte de un movimiento político no partido a mí no me parece y lo segundo es que la guata me dice que sería mucho mejor visto por la ciudadanía si participan personas con ciudadanos comunes y corrientes con capacidad de respuesta que se haga pero los expertos yo creo que serían mejor recibidos si fuesen también electos Muy bien Senador Iván Flores muchas gracias lo lideramos y está con nosotros el Senador Rojo Edwards del Partido Republicano Senador un partido que no va a firmar este acuerdo lo sabemos lo hemos visto un poco distante de este proceso ustedes pedían un plebiscito de entrada para marcar si la exposición de la ciudadanía era definitivamente abrirse nuevamente a un proceso constituyente usted ¿cómo va a votar aquella reforma que va a reabrir este proceso constitucional? Primero Kevin decirte que parece que se confirma el dicho que dice que los seres humanos somos los únicos animales que cometemos el mismo error dos veces seguidas esto es una convención 2.0 claro con distinta cantidad de números con alguna participación de expertos que no está 100% clara por cierto pero que es básicamente a imagen y semejanza maquillada de la que acaba de fracasar en donde 8 millones de personas votamos en contra del producto de esa convención y por lo tanto yo francamente creo que es un mal acuerdo para Chile y no me acaba ninguna duda que los republicanos no vamos a estar con este acuerdo que además Kevin tiene una característica y es que como los políticos que hicieron esto saben que la ciudadanía podría rechazarlo se opusieron a que hay un plebiscito de entrada que nos permita aceptar o rechazar su acuerdo ¿por qué? porque saben que perderían el plebiscito porque la gente no lo quiere Senador usted dice que es una convención 2.0 la primera convención tuvo 155 personas elegidas esta tendría 50 y 24 expertos designados por el Congreso Nacional estos expertos tendrían la labor de un anteproyecto tendrían poder de veto se podría conformar una comisión mixta ¿en dónde se parece? Bueno primero es una convención es una convención claro baja el número 155 50 evidentemente por eso digo es una convención maquillada los expertos al parecer para poder decir algo en contra de los electos necesitan cierto quórum para poder para poder expresarlo pero ese no es el punto el punto es que tenemos una nueva convención con algunas algunas variables pero yo veo una convención como la que fracasó es evidente que es así y por eso es que digo esto es un error pero el test de la blancura democrática es el hecho de que no hayan querido hacer un plebiscito porque saben que la gente no quiere una nueva convención la gente quiere que le solucionen la crisis de seguridad la inflación el problema del empleo y muchas otras materias que vemos que están teniendo menos importancia en la agenda pública por un acuerdo que la gente no quiere y por eso no lo visitan y eso no se puede hacer si hay un organismo una nueva convención póngale usted como quiera haciendo este punto y ustedes trabajando en esa reforma no se puede hacer es un problema de prioridades la prioridad nuestra es la crisis de seguridad de inflación y si vamos a hacer cambios constitucionales que se necesitan bueno que se hagan con los mecanismos y no a través de un mecanismo fracasado como va a ser la nueva convención ese es el punto que los republicanos hacemos muy bien senador Rojo Hedor muchas gracias ahí está parte del partido republicano escuchábamos a la democracia cristiana renovación nacional y también al PPD parte del oficialismo Andrés Vial en medio de este acuerdo político que se va a firmar una vez más en Santiago luego de tres meses de negociaciones pero que va a recaer una vez más acá en el Congreso en Valparaíso con una reforma constitucional que va a tener que cambiar ese artículo 142 que puso en pausa el proceso constituyente manteniendo en vigencia la actual constitución veremos cómo se reforme también si se van definiendo todos estos aspectos en particular y obviamente la fecha de las elecciones que es uno de los puntos también centrales de este acuerdo político Andrés Vial Don Kevin Felgueras muchas gracias por el completo informe desde el Congreso allá en Valparaíso son las 7 de la tarde con 3 minutos tal cual Don Iván Núñez le dejo el acuerdo en sus manos no menor le dejo el documento bueno en minutos más vamos a conocer ya formalmente con el detalle por supuesto y vamos a estar comentando Andrés muchas gracias que le haya bonito Kevin Felgueras muchas gracias estamos en contacto permanente Kevin porque hay que seguir por supuesto explicando esto volvemos al ex Congreso Nacional Constanza e Ignacia han estado también durante toda la jornada con las novedades vemos que ya están probando los micrófonos Constanza e Ignacia para dar a conocer los detalles de este acuerdo por el cual se va a implementar un nuevo proceso constituyente usted dejó la palabra como está buenas tardes oye hay que partir por decir Ignacia que son las 7 con 03 y ya no fue a las 7 con 3 minutos digamos las 7 en punto ya no fue el anuncio de este acuerdo y nos vinieron precisamente a decir desde el tercer piso que no va a ser a las 7 de la tarde que está más cerca de las 8 de la noche porque todavía están redactando los detalles si están todavía redactando los detalles y nos estábamos acordando de ciertas cosas mientras Kevin conversaba con los parlamentarios en el Congreso por ejemplo el nombre ¿de dónde viene este nombre? ¿quién lo propuso sobre la mesa? el 17 de octubre Diego Ibáñez lo puso sobre la mesa como un nombre probable Consejo Constituyente una idea que también había nombrado con un nombre bastante similar Camilo Escalona un par de semanas de ahí viene ese nombre en algún momento se habló de Cabildo a nadie le gustaba mucho ese nombre no sería claro y los miembros del Cabildo no el nombre no gustaba no había mejor no es mejor consejeros oye y otra de las dudas cierto que tenemos hasta este momento es dónde se va a hacer el anuncio porque si bien está aparentemente todo listo en el en el salón ahí en la sala de lectura cierto que es el mismo salón donde el 15 de noviembre el famoso 15 de noviembre cierto de 2019 se firma el acuerdo que permitió el comienzo el inicio del primer proceso constituyente bueno al parecer quieren evitar que sea el mismo escenario donde hoy día se anuncie este segundo acuerdo constituyente si quieren buscar un lugar nos habían dicho durante estos últimos días que sea neutral que sea sobrio que de cuenta de lo que han sido estas conversaciones día 98 hoy día desde iniciar las primeras tratativas del gobierno con los presidentes del senado y la cámara para iniciar este diálogo y eso es lo que hoy día se está afinando dijeron que unos 15 20 minutos antes nos van a avisar bien el detalle del lugar y la hora para que podamos ir a ubicarnos y trasladarnos hasta allá de momento seguimos instalados literalmente en el pasillo en la escalera hacia el tercer piso para esperar y ver cómo va a ser este anuncio el detalle todavía tú decías Connie muy bien se están afinando detalles porque aquí cada coma cuenta cada coma puede ser importante la forma en que se redacte ese acuerdo la forma en que se redacte por ejemplo cuál va a ser el rol de los expertos si ese anteproyecto que van a supuestamente a escribir ese borrador inicial en el que van a trabajar los 24 expertos ya dijimos que no va a ser vinculante para el órgano constituyente pero si es una idea matriz así lo han descrito una idea matriz un marco por el que que sirve digamos de marco para el trabajo del órgano que va a ser electo 100% electo o sea no es que no es que lo puedan mirar y dejarlo al lado llegó Francisco Muñoz afuera lo acabo de escuchar ese megáfono que ha acompañado este proceso durante yo diría todas las semanas llegó la hora está cerrado la puerta del congreso recordemos que una vez ingresó si pues una vez con mucha polémica que fue el presidente del senado el que terminó desalocándolo pidiendo que saliera desde las dependencias del estamos hablando de Pancho Malo si estamos hablando de Pancho Malo Iván si aclaremos eso porque efectivamente lo que tu dices en su minuto lo que ustedes señalan fue bien polémico Pancho Malo con este con este team patriota no estarán acreditados no recordemos que ellos trataron de ingresar e efectivamente lograron ingresar acreditándose como medio de prensa hicieron la excusa respectiva que no correspondía nos imaginamos que están en el exterior y no van a pasar partícipes de toda la rueda de prensa que va a rodear la entrega de información de en qué consiste este nuevo proceso constituyente desde el último ingreso nunca más volvió a ingresar hasta las dependencias del senado él ha venido constantemente a todas las reuniones y se mantiene al exterior de hecho desde el día viernes había un perímetro como de seguridad si podríamos decirlo más reforzado con mayor cantidad de carabineros al exterior porque justamente él hace el anuncio a través de redes sociales que viene hasta este lugar y ahí carabineros resguarda con un poco más del contingente que está en la puerta que son dos carabineros que están en la entrada de Morandé resguardando el ingreso se refuerza un poco más incluso hay vallas papales como se le llama en el perímetro de todo el congreso entonces no tiene por qué ingresar hasta las dependencias del parlamento donde se va a firmar el acuerdo dentro de las próximas horas ahora otra pregunta ustedes partían este bloque han estado durante la tarde no informándonos que esto iba a ser a las 7 ya es obvio que no fue a las 7 que vamos cerca va a ser cerca a las 20 ustedes dicen si hubiera un acuerdo tan nítido como aparentemente incluso ya en Portal ustedes mismos lo han dicho los 24 expertos 50 electos el rol que van a tener con aparentemente vos no voto pero si veto ya vamos a explicar en qué consiste aquello en qué se estarían entrampando en estos minutos por qué se requeriría de esta horita más para dar a conocer el acuerdo cuáles son los puntos que estarían todavía sin claridad total para darlo a conocer ahora yo según la información que nos han dado que el punto está en la redacción y que por eso es tan importante en la redacción por ejemplo cuando se habla del poder de veto o el eventual poder de veto de los expertos ¿qué significa? ¿significa que en la armonización pueden cambiar lo que fue acordado por el órgano constituyente o significa que podrían votar en contra el proyecto completo que fue redactado por el órgano constituyente la forma en que quede expresado eso en el acuerdo es fundamental porque no se puede prestar para interpretaciones tiene que ser clarísimo recordemos que esto más allá de un acuerdo es un proyecto de ley que redactan acá todas las fuerzas políticas y tiene que ir justamente muy claro que nada quede con espacio a dudas a dobles interpretaciones para que su tramitación también sea una tramitación expedita que es lo que esperan los parlamentarios ayer lo decía en estado nacional el senador Juan Ignacio Latorre que él hubiese esperado que esto se cerrara el viernes porque él quería que hoy día este acuerdo hubiese ingresado al congreso para empezar su tramitación porque los plazos están corriendo y a paso rápido algunos dicen a contrarreloj porque este proyecto se tiene que tramitar durante el mes de diciembre en el congreso para que en enero ya se comience por ejemplo con la elección de los expertos se comience con la preparación de la elección de las personas que van a ser elegidas por la ciudadanía es una preparación que hace el servicio electoral entonces está la redacción el detalle para que esto pueda ser un proyecto de ley que pase de forma expedita y también todo lo que involucra este acuerdo que no es solamente la firma esto no se acaba el día de hoy claro por ejemplo Iván Iván un detalle por ejemplo acá también mientras se están redactando el acuerdo están en comunicación con el CERVEL porque para fijar las fechas de cuándo va a ser la elección en abril por ejemplo que sabemos que va a ser en abril pero para eso tienen que tener una coordinación con el servicio electoral que es el que habilita el nuevo proceso electoral para que después se cumpla también los cinco meses de trabajo y se termine pudiendo hacer ese plebiscito de salida en diciembre que es lo que quieren proponer todo eso tiene que ir muy bien enganchado y coordinado con el servicio electoral y lo otro es que lo que nos decían durante la tarde es que si bien el marco general los 50 electos los 24 expertos elegidos 12 por la Cámara de Diputados 12 por el Senado eso estaba ya estaba el viernes ¿cierto? cambiaron los números cambiaron los números pero era bien parecido hoy día han sido el detalle de cuál es el rol de los expertos en qué parte del proceso van a tener voz o digamos potencialmente algo que decir o algún poder de veto o qué tipo de participación van a tener y los quórums que se requieren eso también ha sido la parte del detalle que ha demorado esta redacción pregunta porque hay gente que se va sumando a esta hora naturalmente ya está bien publicado en redes en los portales en nuestras redes también en las plataformas que hay un acuerdo que se va a conocer en los próximos minutos que es inminente calma porque todavía parece que va a ser a las 8 ya no fue a las 7 recapitulemos ¿te parece lo que sí se sabe a ciencia no vamos a decir cierta porque después capaz que cambie pero lo que hay mayores grados de certeza a esta hora y ustedes van pimponeando serían 24 expertos en eso no hay duda 12 elegidos por la cámara 12 elegidos por el senado ¿no o sí? sí correcto eso es correcto 100% correcto correcto ok estos expertos porque aquí ya no empezamos a enredar los expertos ¿cuál es el rol que tienen? ¿tienen que entregar un anteproyecto es decir como un marco teórico de lo que es debatible dentro del proceso y qué pasa con los electos que van a ser 50 en función de ese texto a ver si nos pueden despejar esa primera duda de acuerdo a lo que ustedes tienen reporteado hasta este minuto a ver lo que se sabe del rol de los expertos es uno que van a tener en sus manos la redacción de un anteproyecto que no va a ser vinculante que van a trabajar antes de que empiece a trabajar el órgano elegido ¿cierto? de los 50 miembros que debiera empezar a trabajar en enero en un proyecto que va a ser no es vinculante pero va a funcionar como una idea matriz como un marco un texto base así se le llamó en algún momento de que los expertos redactaran un texto base desde el mes de febrero podría ser o a finales de enero hasta que comience el inicio de este consejo constitucional que podría ser si la elección es en abril en el mes de mayo ya pregunta sobre eso si estos expertos empiezan a trabajar en este texto base lo entregan ¿verdad? y después se producen las elecciones y tenemos a 50 integrantes de este órgano que se llama consejo constitucional ¿qué pasa si por votación propia el órgano constitucional el consejo toma el texto base dice lo vamos a guardar toda vez que no es vinculante y empezamos el trabajo no es vinculante o sea en buena medida de acuerdo a lo que ustedes están diciendo es casi como una recomendación es casi como si no es vinculante no tienen ninguna obligación el resto de los integrantes de este consejo constitucional de tomar ese tema pero el que pasa es que sí yo creo que acá acá hay un punto que cada sector político está interpretando el trabajo de estos expertos a su manera entonces el oficialismo dice que no es vinculante porque ellos nunca han querido decir que el trabajo sea vinculante y la oposición dice que sí es vinculante lo cierto es que acá todo depende de cómo va a ser el rol de los expertos de los electos digo respecto al texto y si habría ahí un vínculo en torno a cómo las personas electas trabajan con este texto bueno y por eso es tan importante la parte de la redacción porque no se puede prestar a que esto quede en el aire pues Iván y que no podamos tener claridad sobre lo que tú preguntas porque por ejemplo uno de los senadores a mí me dice que el órgano constituyente puede modificar el anteproyecto con acuerdos por tres quintos o sea no es vinculante pero tiene que modificarlo o sea no es que pueda leerlo guardarlo en el cajón y decir que les vaya bien porque si no sería ridículo sería un saludo a la bandera o no yo creo que también por eso hay que quizás por favor hay que quizás buscar el término de cómo va a trabajar este texto con las personas electas porque efectivamente la palabra vinculante no va a aparecer es la que hoy día a unos gusta y a otros no gusta pero lo cierto es que si estas personas electas van a trabajar sobre ese texto que es un texto base del que se ha hablado durante las últimas semanas y justamente lo que va a decir este texto también puede ser eventualmente si así lo dice el texto del acuerdo ratificado votado por parte de estas personas electas ese quórum sería de cuatro séptimos ok otra pregunta ¿se entiende? si no se entiende se complejiza la cosa lo que no se entiende es que si el texto no es vinculante uno podría pensar que el trabajo de los expertos puede ser más bien no quiero decir decorativo porque puede puede sonar un poco despectivo pero podría ser considerado poco por decirlo de alguna manera pero vámonos al consejo constitucional claro veo que está podría ser como tú dices un saludo a la bandera ya si es el asesor tú lo conoces fue el asesor del presidente de la cámara de diputados ya perfecto ok vamos al consejo asomando oye pero Iván solo para terminar por eso es tan importante por eso es tan importante la redacción y lo que está pasando ahora porque tienen que buscar una forma de redactarlo que probablemente va a eludir la palabra vinculante pero tiene que quedar redactado de una manera que en la práctica sea un poco vinculante ¿se entiende? porque si no no tiene sentido se entiende pero se complejiza y se hace más de las ocho de aquí a llegar a un acuerdo de esas características pero veamos lo del consejo yo tengo la sí yo tengo la impresión de que el tema paritario no ha estado no ha estado en discusión me parece que por ahí no habría mucha disputa ¿verdad? hubo en algún momento una duda de algunos partidos que no querían que quedara de cierta forma para que no quedara de entrada y de salida pero vamos a ver que es finalmente la paridad garantizada en el órgano electo o sea es paridad de entrada o paridad de salida 25 mujeres 25 hombres ¿qué pasa con los pueblos originarios? ahí también eso va a estar en el acuerdo hay escaños reservados para pueblos originarios pero no va a ser con el sistema de la convención sino que va a ser proporcional al resultado de la elección no va a haber un número claro no va a haber un número predeterminado de escaños para los pueblos originarios sino como ocurrió en la convención sino que va a haber según el resultado de la elección proporcional a esa cantidad de votos que obtengan cuantos escaños sean pero va a ser super numerario digamos o sea debiera ser sobre el número de 53 se hablaba de 3 escaños pero todo va a depender de la votación al final del padrón de pueblos originarios y eso hay que esperar a la votación ya o sea sería 50 más escaños reservados claro ya ok perfecto y el tema el tema regiones el tema regiones porque allí también había un porque uno diría por qué no 100 y 50 y las explicaciones que dan es que efectivamente es muy difícil de dar una proporción correcta al peso de la población en distintas regiones del país no es lo mismo la densidad poblacional en la región de Aysén que en la metropolitana donde está casi el 40% de la población y que si se replicaba de alguna manera el número de 50 teníamos una representación cercana a lo que es el Senado con lo sabemos con la preponderancia que tiene y el número de senadores que se eligen en la metropolitana versus otras regiones ¿qué pasa con regiones en función de ese número? hasta donde ustedes saben según lo que nosotros sabemos se va a ocupar el mismo sistema electoral del Senado eso es algo que estaba más o menos zanjado la semana pasada para no complejizar y ponerse a crear nuevas fórmulas porque se plantearon unas que la verdad era bastante complejo de entender entonces se termina por decidir utilizar uno que sea similar o equivalente a algo que ya existe para no andar innovando en sistemas electorales respecto a este proceso claro y eso significa entonces que el sistema se va a aplicar un sistema con lo bueno y lo malo digamos con las características que tiene el sistema de elección del Senado que efectivamente están quienes sostienen que hay algunos algunas regiones que están sobre representadas y otras que están sub representadas en términos de la cantidad de población que tienen pero eso parecía ser mucho más complejo empezar a buscar una fórmula diferente pensando en el tema de los tiempos Iván que lo hemos comentado con la Ignacia para que esto pueda ser posible para que las elecciones puedan realizarse en el mes de abril como se tiene previsto para que después el plebiscito de salida sea en el mes de diciembre y el proceso completo esté terminado a finales del próximo año no se pueden poner a inventar digamos otro modelo de elección porque eso haría todo mucho más complicado más lento ya ahora otra pregunta hablemos de los tiempos en función de lo que hay ahora si es que se logra comunicar el acuerdo a la hora ya no a la hora señalada un poquito más tarde a las 8 ¿cuáles serían los tiempos? ¿cuándo sería? parece que ni siquiera va a ser las 8 ¿en serio? ah entonces estamos teniendo dificultades con el término con el término vinculante yo creo que ese es el kit de la zona vinculante sí claro lógico porque si el texto si el trabajo de los expertos primero si lograron introducir la variable experto que sabemos que el oficialismo no la quería para el oficialismo era un órgano 100% electo si se logra incluir la variable expertos y un texto que es una suerte de anteproyecto si este anteproyecto no tiene ningún grado de vinculación no es vinculante si no hay obligación alguna termina siendo un saludo a la bandera ¿y por qué ustedes dicen perdón que ya no sería las 8 le están comunicando algo? sí es que una colega que estaba acá suyó hace algunos instantes a conversar con el asesor del presidente de la Cámara de Diputados y le decía no creo que vaya a ser dentro de la próxima media hora quizás en una hora más así que se acerca a las 8 y media dicho un buen chileno tienen parrato eso fue la cuña ya está terrible eso ya entonces no no eso está terrible eso da cuenta de que bueno hemos estado en otras oportunidades la semana pasada recordemos a portas hasta total despacho acuerdo inminente como nosotros ponemos acá proceso constituyente afinan detalles del acuerdo pero en esa afinación de los detalles y en los detalles ustedes saben que están las grandes diferencias podríamos estar hoy día Constanza hasta el inicio del central probablemente sin que haya un acuerdo ¿qué pasó ahí? ¿no? ya pero sí puede ser que sea yo nos acaba de subir la secretaria de la democracia cristiana Cecilia Valdés que también ha sido parte de estas conversaciones de hecho en algún momento ella venía a todas las reuniones en representación de la directiva de la ADC sabemos que el diputado Alberto Undurraga en un momento se fue a votar hasta el congreso en Valparaíso pero ya venía de regreso nos imaginamos que fue a acompañar también al diputado Erika Edo que estaba arriba en el tercer piso en representación de la ADC bueno y espérate también como tú dices habíamos estado en estos momentos pero la Ignacia ha estado aquí todos los días en largas horas nunca habíamos llegado al punto de que los diputados dijeran hay acuerdo no la semana pasada llegamos al punto en que nos mandaban aplausos por whatsapp que estaban contentos caritas felices pero se derritieron en dos minutos pero acá estamos tenemos al expresidente de la cámara de diputados Raúl Soto cierto uno de los hombres claves en las negociaciones quien nos dijo aquí al pie de esta escalera hace más o menos una hora ya una hora y media tal vez o una hora hay acuerdo estamos en los detalles y bueno Erika Edo también dijo que había acuerdo y los parlamentarios entrevistados por Kevin Felgueras en el congreso también hablaron de un acuerdo claro no están acá no están en la sala pero están en comunicación directa de hecho Fabián Núñez estuvo en la mañana acá en una comisión conversó un rato ahí con el presidente de su partido después se fue hasta el congreso en Valparaíso hay comunicación directa entre los parlamentarios que están acá los presidentes de su partido los que están en Valparaíso eso lo sabemos no cabe duda exactamente así es que claro como tú dices Iván uno se pregunta si todavía todo se puede caer por estos detalles de redacción claro pero no estamos en un paso un pasito tal vez pasito más adelante que el día viernes donde se estuvo a punto yo diría que varios pasos más adelante si Ignacia lo dice porque estamos varios pasos más adelante de hecho sí están probando micrófono es una señal pero sácanme de una duda porque me imagino que al igual que usted yo le estoy diciendo a algunos de los parlamentarios que están en la arriba en la conversación misma no los que están ahí a la expectativa del acuerdo y hay dos que me parecen con teléfonos apagados no los vamos a nombrar a él porque deben estar con alguna complicación que son los que han aparecido dando los puntos de prensa ¿ustedes tienen alguna certeza? no debe querer que los molestemos porque la verdad no, no, sí por cierto pero ¿ustedes tienen alguna certeza? ¿alguien les dijo hoy día sí a las 8? en este rato que se puso que se complejizó aparentemente el afinamiento de los detalles no, lo que dijeron literalmente estamos hablando de los asesores ¿cierto? de quienes están redactando el acuerdo tiene más cara de las 8 que de las 7 a las 7 no va a ser nos dijeron y con alguna voz crítica de aquel diputado que se adelantó a decir que era a las 7 de la tarde no lo vamos a nombrar pero diciendo se escapó con los tarros porque no hay ni una posibilidad que ahí sea a las 7 tiene mucho más cara de las 8 y yo pregunté ¿pero va a ser a la hora de los noticiarios? pensando en que podría también ser la imagen para partir las noticias ¿cierto? hoy día y me dijeron no, debiera ser antes acabo de preguntar ¿en qué están ahora? y el ahora así con letras grandes como en este preciso instante y me dicen redactando ahora, ahora, ahora redactando en eso llevan ya cerca de 2 horas y media ahora hay un antecedente el 15 de noviembre del año 2019 se demoraron cerca de 5 horas en afinar los detalles en la redacción así que de momento vamos en la mitad ¿pueden quedar 2 horas y media más? sí ¿pueden quedar menos? no va subiendo hablando por teléfono hasta el tercer piso él también había estado acá en la mañana se había retirado hacia Valparaíso y se devolvió hasta ahora para justamente sumarse a lo que está pasando acá en el Senado de hecho él también tiene su oficina acá arriba así que también le corresponde ser parte de este de llegar hasta acá hasta este lugar oye iba con el teléfono como si estuviera hablando no lo vi hablando no lo vi hablando por nada eso es una clásica pero ahorita nuestras preguntas y nuestros micrófonos es más viejo que el hígado negro la hacen los futbolistas es muy común la hacen los futbolistas cuando van llegando al aeropuerto y no quieren hacer declaraciones ya Pancho Malo alguna novedad sigue fuera del ex congreso y no pasó nada ¿no? sí a ratos se escucha como que se acercaran mucho por los gritos pero tiene un megáfono bien grande pero claro es un efecto megáfono no es que efectivamente esté entrando pero a veces los gritos son bastante fuertes ya vamos a hacer una cosa se supone que están redactando vamos a ver si es que efectivamente se arriba finalmente una redacción que deje conforme a todas las fuerzas políticas representadas en este diálogo nosotros vamos a hacer una pausa estamos de regreso de inmediato y ustedes nos van a contar lo que alcancen a arrecadar en este rato si es que les parece si se puede avanzar en algo ¿qué parte es la que está generando esta complejidad que no logra ser dado a conocer un acuerdo que se supone estaba ya listo para ser comunicado nos separamos brevemente estamos de regreso de inmediato espérenos feliz He said I don't belong to you, and you don't belong to me, hey. Freedom, freedom. Freedom doesn't wait. Libre. The original eau de parfum Yves Saint Laurent. Happy Holidays. Cuando el día a día se hace cuesta arriba, sonríe. Y si las metas se ven difíciles de alcanzar, renueva tu energía. Estudiar con gratuidad está frente a ti. En ENAC formamos técnicos que estudian con gratuidad y el respaldo de acreditación de nivel avanzado en gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio. Con más energía, con más actitud. ENAC se trata de ti. Cuando ella volvió a casa, tenía muchas necesidades médicas. Ella aún va a tener que someterse a cirugías en sus piernas hasta que deje de crecer, lo que significa aprender a caminar otra vez. Si pudiéramos retroceder el tiempo, investigaríamos más sobre las vacunas disponibles para prevenir esta enfermedad. ¡Hola! ¿Hola? No te había preguntado. ¿Cómo te ha ido con la alarma Berisur? Súper bien. Lo conecto todas las noches y cada vez que salgo. Estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma. Sí, te lo recomiendo totalmente. Te vas a sentir mucho más segura en tu casa. Además que con el servicio guardia en Berisur, te protege incluso cuando estás afuera. Justo lo que estoy buscando. Hoy día mismo contrato una. Llama ahora al 600-385-0000 o calcula online en berisur.cl Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. En Great Wall celebramos 15 años en Chile y podemos decir con orgullo que somos la marca especialista en camionetas de un país. Entregándote en cada viaje más tecnología, diseño y confort. Porque además de ser los primeros en llegar, somos los únicos que podemos decir que tenemos una Great Wall para cada desafío. Great Wall. 15 años contigo en cada desafío. Llegó Centrum Mini. Porque quieres que estén protegidos, activos durante todo el día y enfocados. Centrum Mini es el nuevo multivitamínico masticable que aporta 12 vitaminas y 5 minerales con un riquísimo sabor a frambuesa limón. Centrum Mini. Prepáralos para cualquier desafío. Daniel está en la etapa de tener su tienda aquí para llegar y vender online acá, allá y en todas partes. María sabe que si su local cierra, su negocio sigue funcionando. Te entregamos la confianza y tecnología para acompañarte en cada etapa de tu negocio. En Teleempresas. Con tu negocio en todas. Ahora. Bien, pues ya estamos de regreso en Noticias 24. Por si usted se suma a nuestra transmisión o si la ha estado siguiendo, le recapitulamos sobre la expectación que hay hasta ahora. Usted ve nuestras cámaras puestas en el ex Congreso Nacional. Porque en este momento, y estamos en comunicación interna con algunos de los parlamentarios que están en la redacción del acuerdo, en este preciso momento, se está redactando el documento final que se va a firmar durante esta jornada y por el cual se va a habilitar un segundo proceso constituyente. Rápidamente, lo que se sabe hasta este momento, el nombre del órgano redactor sería Consejo Constituyente. Tendría 50 miembros electos. Habría 24 expertos que van a redactar un anteproyecto que luego será debatido por este órgano. El texto este no sería vinculante y es parte, probablemente, de las conversaciones, si usted quiere, las diferencias que están siendo salvadas a último minuto con esta redacción que se está realizando en estos precisos instantes. Queremos saber cuáles son los alcances, las complejidades que puede estar teniendo este proceso y es por eso que estamos en contacto con Marco Moreno, que es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, analista político, un invitado permanente, por supuesto, Marco a nuestro noticiero. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Iván, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Marco. Primero, preguntar porque aquí hay una serie de elementos que son complejos de analizar, por lo que sabemos, porque además tampoco tenemos el acuerdo explicitado. Esta mixtura que se ha hecho entre un órgano más acotado de constituyentes electos, solo 50, primero, pero también con el concepto de tener expertos 24 que trabajarían antes incluso de que se realizara la elección de este Consejo Constituyente. ¿Cómo ves esa primera parte, esta mixtura? Sí, bueno, la mixtura es algo que alguien podría considerar que es positivo para que se pueda avanzar rápido en este proceso. Lo que pasa es que probablemente tanto el oficialismo como la oposición van a salir a interpretar el acuerdo de dos maneras. La oposición lo va a interpretar como que esto es una mezcla y va a poner el énfasis justamente en eso, que es una composición tanto de expertos como de ciudadanos y el oficialismo va a salir a plantearlo, a interpretarlo como que es un órgano, ¿no es cierto?, que va a tener fundamentalmente un componente electo porque los expertos van a hacer un acompañamiento al proceso. Entonces, yo creo que lo que está dificultando en este minuto el que salga el comunicado tiene que ver con las dos interpretaciones que se van a plantear, ¿no? Siempre es bueno que haya gente que tenga conocimiento que pueda aportar a este proceso. No está muy claro por ahora cuál es el perfil de estos expertos y como tú muy bien decías, Iván, son 24 los que conocemos. Hoy día estaban sentados en esta mesa negociando 8, 4 de cada lado. Uno podría hacer matemática y decir, ¿no es cierto?, bueno, le corresponderá a cada uno de los que estaba sentado hoy día 3, ¿no?, expertos, porque recordemos que 12 los designa el Senado y 12 la Cámara de Diputados, como muy bien tú señalabas. Y, por lo tanto, creo que está en esa discusión en este minuto en la redacción final porque aquí va a ser muy importante cómo se interpreta y te aseguro que vamos a tener dos interpretaciones sobre el carácter que va a tener este Consejo Constituyente. Marco, una primera cosa, y ahí es interesante quizás puntualizar un poco. Tú decías de ambos lados. Y a mí esa figura me genera a esta altura, cuando hemos salido del binominalismo que rondó la política chilena y se impuso en la política chilena desde el retorno a la democracia, yo no sé si hay dos lados. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque, efectivamente, está la izquierda democrática, está el Frente Amplio, está Chile Vamos, pero también hay un conjunto de partidos nuevos o agrupaciones políticas que, de alguna manera, han copado el centro, que uno podría decir claramente son esto o lo otro. Estoy pensando también en figuras como el partido de la gente, son de acá o de allá, o no son de ningún lado. Para no hablar de republicanos, que si bien es derecha, es una derecha que ni siquiera está por este proceso de habilitar un nuevo camino constituyente. Detengámonos un poquito en eso de ambos lados. ¿Hay ambos lados? ¿Hay solo dos lados? ¿Esta multiplicidad de lados posible debiera estar reflejada en una mirada que nos sacara un poquito de lo binominal? Porque si son 24 expertos, 12 elegidos por la Cámara, 12 elegidos por el Senado, uno entiende que, sobre todo en la Cámara, más que en el Senado, hay una fragmentación importante de las miradas políticas. Sí, ese es un elemento que seguramente hace complejo ese guarismo de 24, ¿no? Cuesta distribuir esos 24, como tú muy bien señalabas, en este sistema político tan fragmentado que tenemos hoy día. Hay 21 fuerzas que tienen representación hoy día en el Congreso, ¿no?, entre movimiento y partidos políticos. Y, por lo tanto, eso ya en sí mismo genera una cierta complejidad. Hablamos, podríamos hablar de dos grandes bloques para poder establecer esta línea divisoria, ¿no? Oficialismo y oposición. Y dentro de la oposición, hay que hablar de las oposiciones, como muy bien tú decías, porque ahí está Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, está el Partido Amarillo, el Partido de Información Demócrata, ¿no? El Partido de la Gente, como tú muy bien señalabas. Y, por lo tanto, hay ahí una variedad también de actores, lo que llamamos las oposiciones. Y en el sector del oficialismo, claramente hay dos coaliciones que sostienen el gobierno a prueba de dignidad y socialismo democrático. Claramente hubo una mayor disposición de socialismo democrático, porque aquí, y probablemente menos de prueba de dignidad, porque aquí va en el otro elemento que hay que considerar, y yo creo que es importante remarcarlo, es que quien más se dio, me da la impresión a mí, hoy día fue el oficialismo, ¿no? Hay una sesión importante del oficialismo, probablemente esto se explica porque el presidente, ¿no?, quiso sacar adelante ahora este acuerdo, porque no le resultaba conveniente para su gobierno seguir dilatando esto, ¿no? Por lo tanto, hay una concesión mayor, creo yo, del oficialismo, y quien hace una mayor concesión justamente es socialismo democrático y evidentemente con más dificultad de prueba de dignidad. Por lo tanto, claro, hay diferencias y vamos a ver cómo se distribuyen esos 24 aspectos, pero también cómo se distribuyen los candidatos, porque no conocemos muy bien el acuerdo, si es lista cerrada, cómo se van a conformar las listas para elegir a los 50 que van a ser sometidos a un proceso electoral, ¿no? Que corresponden a las circunscripciones o las regiones para elegir a los senadores. Hay también, hay muchos planteado una distorsión porque la región metropolitana, que tiene el 40% de la población, ¿no?, va a elegir solo un 10% de los escaños, ¿no? Y por lo tanto, muchos han planteado que aquí también se está vulnerando el principio de una persona a un voto. Sí, claro, de la representativa, y ahí hay un tema que es interesante, Marco, y vamos a empezar a ver las dificultades de este acuerdo. Porque efectivamente, si se repitiera la lógica de elección del Senado con circunscripciones, uno tendría a creer que el último antecedente posible es la elección de este Senado, donde quedaron repartidos mitad y mitad, ahí está mitad y mitad, oficialismo y oposición. Marco, permíteme un segundo, vamos a volver al ex Congreso, ¿hay novedades a esta hora? Constanza Santamaría nos cuenta qué es lo que está ocurriendo. Constanza, estamos contigo. En particular, siempre nos comprometimos a tener una nueva y buena Constitución. Aquí estamos viabilizando un proceso que nos va a permitir, espero a todos y a toda la ciudadanía estar, una vez que se escribe este proyecto constitucional, estar todos por el apoyo del mismo. Ahora, ¿cuál es el trabajo que van a realizar los designados? Yo estoy muy conforme. Yo estoy muy conforme porque si mi presidenta de partido que estuvo hoy día y yo no la puedo acompañar porque está en las horas del Parlamento, está contenta, tenemos que estar todos conformes. ¿Pero cuál es la importancia de los expertos designados? Porque finalmente dicen, se trabaja en un anteproyecto, pero después está la posibilidad de que aquellos convencionales constituyentes a través de un quórum de cuatro séptimos puedan hacer modificaciones, y el igual que ellos pueden hacer observaciones después. Bueno, usted misma se lo ha explicado con la pregunta que me ha hecho. Digamos, aquí estamos todos esperando lo que va a resolver todos los partidos políticos. Hemos trabajado honesta y sinceramente por llegar a un acuerdo. Hoy día hay que celebrar ese espíritu de acuerdo. No pudimos bailar cueca, nos hemos demorado lamentablemente mucho en este acuerdo. ¿Se canta el villancico? Bueno, más que cantar el villancico, yo creo que hay que cantar viva Chile, porque verdaderamente nosotros nos comprometimos a tener una buena y nueva constitución y espero, le reitero, que en la próxima... Sí, por supuesto, como uno va a llegar conforme. Cuando la gente, cuando los actores políticos nos ponemos de acuerdo y ponemos a Chile por delante, evidentemente hay que estar de acuerdo. Ahora el voto obligatorio llegó para que van los expertos. ¿A usted lo deja satisfecho el rol de los expertos? No van a tener, no es vinculante el anteproyecto que van a... A mí lo que me deja conforme es que exista un acuerdo, y ese acuerdo se da, entiendo desde el Partido Comunista hasta Chile Vamos. Desde ese punto de vista, bienvenidos los acuerdos. Aquí lo importante es construir un texto que nos tenga a todos relativamente conforme y que nos permita construir el Chile de este siglo, ojalá por los próximos 50 o 60 años. ¿Se están demorando? ¿Ah? Yo creo que Chile es el que gana. Nosotros le dijimos a Chile, le reitero, cuando salimos a rechazar el texto propuesto que queríamos una buena y nueva constitución, y Chile Vamos está y ha estado con sus votos y ha estado con su presencia para que efectivamente eso suceda. Chile, diputado, ¿esto en el Congreso podría caerse? ¿El voto tiene que ser obligatorio? El voto no hay discusión, alguno tiene que ser obligatorio. Diputado, ¿el acuerdo con el rol de los expertos? ¿Hoy están conformes con el rol que van a tener en este proceso? Evidentemente, aquí no se trata de quién ganó. Aquí lo único que gana es el proceso y la viabilización de este nuevo proyecto constitucional. Aquí no hay que sacar cuentas mezquinas en términos, ganó Chile Vamos, ganó el oficialismo. Aquí va a ganar Chile en la medida que este proyecto sea un proyecto aceptado por la inmensa mayoría cuando tenga que ratificarse mediante plebiscito. Y diputado, ¿ese acuerdo podría caerse en el Congreso por la postura republicano del partido de la gente? El republicano, lamentablemente, escogió una vida distinta. El no estar en las conversaciones. Es una decisión de... El partido de la gente tampoco. ¿No hay posibilidad de que se caiga el acuerdo en el Congreso? No están los votos. Con la fuerza política que tenemos nosotros, no solamente están los cuatro séptimos, está mucho más que eso. ¿Está garantizada la aprobación del proyecto, entonces? Sí, está garantizado. Pero evidentemente que vamos a tener un nuevo proceso. ¿Qué se están demorando en este minuto en la redacción? No me vengo llegando. Yo no soy mandera que almago. Eso es lo que tengo entendido. El 16 de abril. No lo sé. Gracias. Bueno, es parte de las declaraciones del diputado Fácil Condurraga, ¿no? De Evópolis, quien está llegando, Constanza. Interesante lo que te alcanzó a responder al final en el sentido de que, pese a que no están presentes ni republicanos ni el partido de la gente, estarían los votos garantizados para eventualmente ratificar este acuerdo, sea cual sea el acuerdo, que todavía no lo conocemos, posteriormente en el Congreso. ¿Por qué esto es un proyecto de ley que tiene que ser tramitado? Claro, es que eso es uno de los puntos que vienen después, porque uno dice, bueno, todo lo que se han demorado en llegar a un acuerdo, finalmente al parecer este acuerdo está redactándose los últimos detalles, vamos a tener hoy día un anuncio, pero esto está recién comenzando de alguna manera, porque este es un proyecto que tiene que pasar y ser aprobado por cuatro séptimos en el Senado y en la Cámara de Diputados. La pregunta es, ¿están los votos? Porque recordemos que no están todos los partidos representados, no todos los partidos que están en el Congreso están sentados en la mesa. El Partido Republicano se marginó muy tempranamente de estas negociaciones y en algún minuto también el Partido de la Gente. ¿Te acuerdas que en algún momento salieron y formaron una mesa paralela? Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si esos votos van en contra de este acuerdo? ¿Igual tienen los votos para aprobarlo o se podría caer? Y ahí es donde el diputado, bastante seguro como tú viste, dice que los votos están, que tienen más de los cuatro séptimos y que no hay peligro, digamos, pese al posible rechazo de Republicano y del Partido de la Gente, que esto se caiga en el Congreso. Eso sería obviamente ya otro problema porque, digamos, significaría partir todo de nuevo. Pero bastante seguro parece estar el diputado Hondurraga de que tienen los votos suficientes. Y también, Iván, yo creo que es importante el punto de los expertos porque aquí evidentemente han tenido que ceder ambas partes y que en la parte de la participación de los expertos ha sido la oposición la que ha tenido que ceder. Porque no van a ser, no van a tener voto los diputados, digamos, los expertos en el texto que se redacte. ¿Está pasando algo por este lado? Aquí. A ver. Veamos, el senador Matías Walker está llegando. Vamos corriendo para poder... Vaya, vaya, mientras nosotros... Ya, está llegando el senador Matías Walker. Están arribando más actores políticos. Senador, conforme con el acuerdo. Bueno, los acuerdos se tienen que anunciar cuando se firman. Yo vengo llegando al Paraíso. Estábamos votando la renovación del Estado de excepción constitucional. Lo único que les puedo decir es que nos comprometimos con el país a rechazar un mal texto de nueva constitución. No para quedarnos con la constitución actual, sino que para tener una nueva y buena constitución para Chile a través de un mecanismo democrático, paritario, participativo. Y vamos a cumplir. Senador, ¿en qué están los detalles de este momento? ¿En el rol de los expertos, por ejemplo? ¿O hay acuerdo en todo? Yo espero... Yo sé que usted viene llegando, pero está en contacto con lo que está pasando. Por respeto a quienes han estado días en la negociación, yo espero que se anuncie el acuerdo por parte del presidente del Senado y el presidente de todos los partidos, pero estamos muy optimistas y esperanzados. ¿Usted queda satisfecho? Senador, pero un tema que sí se puede hablar, porque ha sido parte de las discusiones en el Congreso Nacional. El voto obligatorio, ¿por qué es importante avanzar en eso? Mañana, efectivamente, vamos a votar la reforma constitucional del segundo trámite, que repone el voto obligatorio. No solamente para el proceso constituyente, sino que para todas las elecciones, y eso creemos que es algo muy importante, porque creemos que el voto obligatorio permite una mayor participación electoral, y lo vimos el 4 de septiembre. Senador, ¿estarán los votos en el Congreso? ¿Estarán los votos en el Congreso para probar este proyecto? ¿Alcanzaría, por ejemplo, para las próximas elecciones? Yo espero que sea parte del acuerdo, de este nuevo proceso constituyente, el voto obligatorio, sin perjuicio, que mañana lo vamos a aprobar para todas las elecciones. ¿Están los votos en el Congreso para aprobar este proyecto, pese a que republicanos y partidos de la gente no están? Gracias, precisamente, a la reforma constitucional de los cuatro séptimos, es que aun cuando algún partido vete el acuerdo, vamos a avanzar hacia una nueva constitución. ¿Quedó conforme con el rol de los expertos? ¿Quedó conforme con el rol de los expertos? ¿Pero por qué la importancia de avanzar en un proceso constitucional y también la autocrítica que se hace en los políticos de haber tenido el rechazo en el plebiscito de salida y ahora las acciones que se tienen que sacar para que no pase lo mismo en este próximo proceso? Por supuesto que hemos aprendido todos las elecciones del proceso anterior y por eso hemos propiciado un organismo más acotado, que tenga capacidad de ponerse de acuerdo. Pero de verdad, yo espero que los detalles lo den a conocer tanto el Presidente del Senado como los presidentes de los partidos. Quedó satisfecho con el rol de los expertos que no van a tener un rol vinculante, digamos. Siempre dijimos que la fórmula que propuso el Presidente Ricardo Lagos, que los expertos pudieran hacer una propuesta en la forma de un anteproyecto, era lo correcto, espero que así se recoja. ¿Pero no va a ser vinculante ese anteproyecto? ¿Podrían hacer observaciones si aquellos expertos...? Lo vinculante tiene que ser la soberanía popular, siempre. Perfecto. Gracias, Senador. El Senador Matías Walker, que viene llegando a unirse a las negociaciones, a la redacción de este acuerdo que está tomando cierta forma en el tercer piso aquí de la sede del Congreso Nacional. Sube el Senador. Senador, ¿tiene alguna idea de a qué hora van a anunciarlo? Ya, gracias, Senador. ¿Constanza? Va a ser el Presidente del Senado, ¿cierto? Sí, aquí estoy, Iván. Sí, pero te dijo una frase bien relevante a propósito del rol de los expertos. Lo vinculante siempre tiene que ser la soberanía popular. O sea, lo único vinculante en la mirada de Matías Walker que viene llegando, obviamente, pero que ha estado presente en todo el proceso de conversación, de discusión, de arribar a estos acuerdos. Es decir, lo vinculante es el trabajo de los 50 miembros electos. La soberanía popular, no los expertos. Y probablemente ese es el punto que está en discusión. Por eso, por eso, claro, probablemente ahí en esa redacción de cómo quede definido ese rol, es donde están en este minuto viendo los detalles. Porque efectivamente el sector de Matías Walker estaban porque fuera un órgano 100% electo. Claro, acá va a haber un órgano 100% electo porque los 50 miembros van a ser electos. Pero los expertos no van a ser electos por la ciudadanía, ni tampoco van a ser ratificados, ¿cierto? Por la ciudadanía, como en algún minuto, durante la mañana o durante mediodía, se pensó que podía ser así. Que fueran electos por el Senado o por la Cámara de Diputados, y después ratificados en esa misma elección de abril, en la que se elegirían a los convencionales o consejeros, todavía no sabemos bien cómo se van a llamar. Pero eso quedó descartado. Entonces, evidentemente, el tema de... El rol de los expertos hoy día es... Ahí deben estar en el tiralla floja, ¿cierto? Porque si van a estar solo aconsejando o acompañando, como a mí me describieron que iba a ser un rol como de acompañamiento. Claro, pero ese acompañamiento, si no tiene... Claro, puede no ser vinculante lo que ellos determinen, ese anteproyecto, pero tal vez tienen algo que decir, por ejemplo, en la parte de la armonización o al final. A mí me han aclarado ahora, en estas últimas horas, que no tienen poder de veto, que no van a tener posibilidades de vetar el texto que sea redactado por este órgano de 50 miembros elegidos. Pero sí van a tener algo que decir en el proceso de armonización y el texto final. Ahora, ¿cómo se concreta esa participación? Es lo que tenemos la gran duda, Iván. Que sea una real participación y que no sea un saludo a la bandera. Sí, porque de lo que tú... Me imagino que los que están a favor de eso estarán peleando eso. Sí, por supuesto. Los que están a favor de la inclusión de los expertos para evitar textos refundacionales. Bueno, todo lo que se ha dicho a propósito del primer proceso constituyente deberán aspirar, nos imaginamos nosotros, a algo más que una función tan decorativa. Porque, primero, si el texto, este borrador que se llega a presentar se transforma solamente en un texto de referencia que no es vinculante, uno diría, bueno, podría ser archivado rápidamente. Si no tienen poder de veto y solo van a tener un poder de voz, es decir, opinar, pero no votar, no tienen mucha participación. Uno no entiende qué rol tendrían, más allá de ser una suerte de órgano acompañador del proceso. Pero, efectivamente, si la soberanía, como decía el senador Walker, radica en quienes son electos, perfectamente los constituyentes, o como se llamen, podrían decir gracias y seguir adelante y no tomar en cuenta estos consejos o este texto previamente redactado. Ya, pero hay algunas fórmulas y por eso en eso deben estar en estos minutos. Lo decía más temprano la Ignacia Jiménez que una de las posibilidades, por ejemplo, es que los expertos hagan observaciones al texto que se esté redactando, ¿cierto?, por este órgano constitucional. Y esas observaciones podrían votarse al interior de este órgano. Y, por ejemplo, y ahí se pone un quórum, un quórum, digamos, por ejemplo, de un quórum alto, supramayoritario, de dos tercios, y que si el órgano redactor aprueba esa observación, la observación de los expertos, tendrían que incluirla o hacer esas modificaciones. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Constanza, mira, hagamos una cosa. Estamos con Marco Moreno. O sea, esa podría ser una fórmula. Sí. Oye, ya, es que solamente quiero decir que tenemos nueva información acerca de los tiempos. Ya. Ocho minutos faltan para las ocho de la noche. Sí. Ya. Entre, igual el margen es amplio, entre ocho y media y nueve. Ya. Ya, dejémoslo. Ahí va a ser el acuerdo. O sea, el anuncio. Eso, si es que no ocurre un inconveniente, va a ser cerca de las nueve. Ya. Y debiera bajar primero el presidente de la Cámara de Diputados junto al presidente del Senado. Ellos debieran ser los primeros en hacer el anuncio. Ahora, el lugar, lo que nos han soplado, es que no va a ser, ya te lo dije, no va a ser el salón, cierto, de lectura donde se firmó el famoso acuerdo del 15 de noviembre. Porque la verdad es que consideran que tiene mucha carga simbólica, histórica, lo que sea. Eso, recordemos que fue el acuerdo que permitió el primer proceso constituyente que terminó en un texto rechazado. Bueno, están buscando un lugar más, bueno, están buscando un lugar, nos dijeron como más bonito. Hay muchos salones preciosos en este Senado, en el Congreso, pero podría ser en la biblioteca. Esa es la última información que tenemos, que podría ser en la biblioteca. Ya, está bien. Me imagino que no habrá espacios para el esoterismo político con cargas simbólicas que pueda tener tal o cual el salón. Constanza, estamos contigo en cualquier instante, en cualquier instante, y evidentemente si esto se adelanta, nada, vamos de inmediato. Vamos con Marco Moreno, estamos en contacto en cualquier momento. Marco Moreno, primero que nada, muchas gracias por la gentileza de esperarnos en este momento en que arribaban dos actores políticos, Undurraga y el Senador Walker, a propósito de este proyecto, de este proceso constituyente que está, como tú bien dices, decía, bueno, inminente a ser afirmado y arrubricado de lo que acabamos de escuchar. ¿Algo que varíe el análisis que estás haciendo hace un instante, Marco? Sí, la seguridad del diputado Undurraga, yo creo que se afirma en los números, ¿no? Apruebo Dignidad tiene 37 diputados hoy día. Socialismo Democrático tiene 30, o sea, ahí tenemos 57, ¿no? Y Chile Vamos, 52. Estoy dejando fuera al partido de la gente que tiene 9 diputados, a los republicanos que tienen 13, o sea, podrían llegar a 109, ¿no? Y los 4 séptimos, si mal no recuerdo, hoy día están del orden de los 88 diputados para poder conseguir los 4 séptimos. O sea, hay un margen. Hay un margen, sí, y eso llevó al diputado Undurraga a contestarle a Constanza con cierta seguridad de que están los votos, ¿no? Ya. Y por lo tanto, eso puede ser un elemento que ayude a arribar rápidamente a este acuerdo. Pero como ustedes comentaban, ¿no es cierto?, hay todavía interpretaciones sobre el rol de los expertos. ¿Cómo se van a designar? Porque aquí el problema es que pasa la designación ahora al Congreso, ¿no? Claro. Y eso no sabemos cómo se va a hacer. ¿Van a hacer propuestas? ¿Va a haber un comité de búsqueda en la Cámara de Diputados y en el Senado? ¿Los partidos van a plantear sus nombres imponiendo con ciertas características que deben tener a quienes ocuparán este rol de expertos? Eso es lo que todavía nos genera un mayor margen de confusión. Y lo otro que también comentaba Constanza respecto de cuál es el rol que van a jugar, ¿no? Recordemos que esta forma, esta modalidad se la atribuía a Ricardo Lagos, pero en realidad el presidente Ricardo Lagos le contó a Borix, ¿te acuerdas? En un momento, Iván. Sí. Que esto lo había planteado Arturo Alessandri Palma. Correcto. Lo dice muy clarito. Claro, que tenía esta comisión que trabajó la propuesta de constitución finalmente, ¿no es cierto?, y esa fue la que con pocas modificaciones se aprobó al final, ¿no? Yo creo que ese es un poco el diseño que se está pensando. Yo creo que la oposición sí va a querer que los expertos tengan un rol de mayor incidencia, porque aquí lo que tenemos son dos cuestiones. Tenemos una instancia que va a redactar la constitución, que es electa, y tenemos un proceso que es mixto. ¿Por qué es mixto? Porque van a participar estos 24 expertos, expertas, ¿no es cierto?, insumando, entregando elementos, planteando, no sabemos con qué nivel de capacidad de veto, algunos en los planteamientos centrales, que tienen que descansar, Iván, y esto es importante decirlo, tienen que descansar en un acuerdo anterior, que son los llamados bordes o las bases constitucionales que son 12 puntos, ¿no? Sobre eso, eso es el límite, no se puede traspasar esos 12 puntos que ya están acordados. Ese es el marco teórico, en la cancha, ¿no? Claro, son de alguna manera el rayado mínimo que se acordó y que debe ser respetado por todos los actores. No se pueden discutir otras cosas que no estén dentro de esos 12 puntos que conforman las bases constitucionales o los llamados bordes, como se planteó en su momento. Va a ser toda una trama a la que vamos a conocer, Marco, porque efectivamente, cuando la gente habla de expertos, los dan la impresión de que fueran seres impolutos bajados del espacio y todos los expertos tienen una posición, ¿no? Evidentemente habrá algunos más conservadores, otros más liberales, algunos que a lo mejor incluso sin manifestarlo públicamente tendrán más inclinación a la derecha, hacia el centro político, hacia posiciones de izquierda, en fin. Quizás lo más sensato es que aquí haya una suerte de distribución de la cantidad de expertos que le corresponde a cada sector político en función de la representatividad que tienen al día de hoy en la Cámara y en el Senado. Para que además uno tenga clarito cuando entrevista al experto A, sepa que el experto A pertenece al partido o al sector X y sepa qué experto está escuchando. Porque, insisto, no son seres impolutos, como todas las personas tienen una manera de ver los procesos, sobre todo aquellos que tienen experiencia en el mundo académico, que tienen más convicciones incluso, por ejemplo, que la que puede tener un actor político que recién entre en carrera. Marco, te agradecemos como siempre un montón el análisis, y sobre todo, si tú quieres, a la espera de lo que está ocurriendo, vamos a tener que conversar más adelante probablemente cuando ya tengamos este acuerdo sobre la mesa. Marco, como siempre, muchas gracias. Chao, Iván, que estés muy bien, gracias. Que estés muy bien, muchas gracias. Bueno, Marco Moreno, por supuesto, académico, investigador político de la Universidad Central con nosotros. A ver, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a ir a los deportes. Veo que está ya don Rodrigo Arellano. Estamos en la prega ya de instancias definitivas del mundial, y nosotros estamos con nuestros equipos desplegados en el ex Congreso Nacional, en Valparaíso, y en cuanto haya la firma de este acuerdo, volvemos con la información, y en caso contrario nos encontramos, como siempre, en la edición central de 24 horas. Hasta entonces, muchas gracias. ¡Miren quién llegó! ¡Notco! ¡Papa Jones! ¡Un nuevo remix! ¡Un remix de sabor! ¡Para que nadie se pique, le pusimos Not Chicken! ¡Y así quedas en shock! ¡Prueba la nueva Mega Barbecue Shop de Notco y Papa Jones! ¡Un remix de sabor! ¡Papa Jones! ¡Mejores ingredientes! ¡Mejor pizza! ¡Papá Jones! ¡Presentamos... Veinticuatro horas... CENTRAL Ahora ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Bienvenido a las noticias. Un poquitito más temprano que lo usual. Son las 8.36. ¿Y por qué estamos antes? Porque hay expectación a esta hora en el Congreso por un posible acuerdo respecto del nuevo proceso constituyente. Negociaciones que han estado durante toda la jornada. Hemos estado a punto de conocer el acuerdo en varias oportunidades. Sin embargo, algo está pasando que lo retrasa. Estamos desplegados allí en el Congreso junto a Ignacio Jiménez y Constanza Santamaría. Partimos contigo, Constanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Nos habían dicho que entre 8 y media y 9 de la noche estaría listo el anuncio del, finalmente, del acuerdo constituyente que permitiría el inicio de este segundo proceso constituyente después de que el primer texto, recordemos, realizado y redactado por la Convención Constituyente fue finalmente rechazado por un 62% el 4 de septiembre pasado. Después de 98 días de negociaciones intensas donde se ha estado a punto de llegar a un acuerdo hoy día sería el momento, el día, la fecha, el 12 de diciembre del año 2022 sería la fecha en que se estaría llegando a un acuerdo entre todas las partes que han participado, ¿cierto? En esta negociación. Un acuerdo que tiene que ser, obviamente, aprobado por el Congreso por cuatro séptimos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado que según todos los miembros, todos los parlamentarios que han estado aquí en las negociaciones dicen que los votos estarían para aprobar ese proyecto y estamos esperando, básicamente, que se redacte que termine de redactarse el acuerdo para que sea anunciado en algunos minutos más por el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué, tú preguntabas, por qué se está retrasando? Bueno, dicen que lo más importante y en lo que se están tomando tiempo es en redactar el detalle de cómo, por ejemplo, van a participar los expertos en este nuevo órgano constituyente. ¿Qué sabemos ya de seguro? Podemos anunciarlo, Iván, que va a estar en ese acuerdo y en lo que no hay duda que hay acuerdo hoy día es que será un órgano constituyente de 50 miembros electos electos en elecciones que podrían ser lo más probables en abril próximo, 50 miembros electos que serían elegidos con el mismo sistema electoral del Senado, de la Cámara Alta. A esto se agrega un grupo de expertos que serían 24. 24 expertos, 12 escogidos por la Cámara de Diputados, otros 12 por el Senado. ¿Cuál sería el rol de estos expertos? Sería un rol de acompañamiento. Los expertos no formarían parte del órgano redactor de la Constitución, sino que harían un primero. Tendrían un rol de hacer un anteproyecto, una especie de base inicial, de borrador inicial, previo a que empiece a trabajar el órgano constituyente y que este órgano constituyente lo usaría de base, de marco para empezar a trabajar el nuevo proyecto constitucional. Si este anteproyecto es vinculante o no, en general nos han dicho a nosotros que no va a ser vinculante, pero los expertos también podrían recurrir al árbitro. ¿Se acuerdan, Iván, que esto fue acordado hace mucho rato ya? Fue de los primeros acuerdos a que se llegó, que va a haber un árbitro al que se puede recurrir y que los expertos van a poder recurrir a ese árbitro en caso de que ellos consideren que el órgano constituyente no está respetando las 12 bases constitucionales, en las que sí hubo acuerdo también hace algunas semanas. Y este anteproyecto supuestamente debiera reflejar esas 12 bases constitucionales. Por lo tanto, ahí podría ser la forma en que los expertos pudieran tener de alguna manera un derecho a veto. También, solo para terminar, Iván, en la explicación del rol de los expertos, en la parte de la armonización, que es la parte final, los expertos ahí sí tendrían, no le llaman derecho a veto, pero sí tendrían algo que decir. Ellos podrían hacer cambios al proyecto redactado por estos 50 miembros, pero sería por votación. Por ejemplo, por un quórum de tres quintos. Ya, ahí empiezan al tiro las dudas y probablemente eso es lo que ha demorado, por supuesto, Constanza, como tú nos has ido contando, al igual que, gracias, durante la jornada en que se ha demorado esto. Porque si este trabajo, este anteproyecto que presentan los expertos no es vinculante, no hay ninguna obligatoriedad para luego los 50 miembros de esta nueva asamblea o el nombre definitivo que se le dé tengan que respetar ese acuerdo. O sea, ese texto podría solamente tener los 12 puntos base del acuerdo, más no el texto propuesto como anteproyecto, ¿no? Claro, pero ahí eso es lo que yo te explicaba, que si bien todos dicen que el anteproyecto no es vinculante, o sea, uno podría imaginarse esa situación que tú estás diciendo, que los 50 miembros del órgano constituyente vieran, leyeran el anteproyecto y lo dejaran guardado, digamos, y no hicieran nada con él. Bueno, para evitar eso, precisamente, supuestamente este anteproyecto va a reflejar, va a tomar estas 12 bases constitucionales sobre las que existió este acuerdo, fue la primera parte que se acordó entre el grupo negociador. Entonces, si es que en caso de que este órgano no esté respetando esas 12 bases constitucionales que serían parte del anteproyecto, los expertos sí pueden recurrir al árbitro para que zanje esa diferencia. ¿Se entiende? Entonces, si bien el anteproyecto no es vinculante, sí tendrían una fórmula los expertos de una instancia donde presentar sus alegatos, digamos, y donde hacer presente su visión en caso de que ellos consideren que el órgano constituyente se está alejando de esas 12 bases que estarían contempladas y contenidas en este anteproyecto. Lo mismo con la parte de la armonización. Una vez que el proyecto esté redactado por estos 50 miembros elegidos, y hay que decirlo, lo vamos a hablar más adelante, más los escaños reservados, porque van a ser escaños extra, no parte de esos 50 miembros elegidos. Bueno, una vez que ellos ya hayan redactado el texto, viene la parte de la armonización, y ahí los expertos sí pueden hacer cambios, pero va a ser sometido a votación. Y si hay desacuerdo, en esta instancia podría haber una especie de comisión mixta, otra instancia donde tendrían que participar tanto los miembros electos como los expertos. Todos esos son los detalles que se están redactando en este minuto para poder finalmente anunciar el acuerdo constituyente, Iván. Ya, hay que tener algo de paciencia, porque esto va a pasar en los próximos instantes, Constanza. Y de hecho, en otra de nuestras unidades móviles está Ignacio Jiménez, ha estado durante todo este proceso acompañando, por supuesto, las negociaciones. Ignacio, primero preguntarte, ¿qué es lo que sabemos? ¿En qué están ahora precisamente? Porque ustedes hablaban con los parlamentarios que estaban en la redacción, yo también hablaba con algunos de ellos, y nos decían, estamos redactando ahora. ¿Qué es lo que tú sabes, Ignacio? Estamos afinando detalles y falta poco, decía uno hace algunos momentos atrás. Y son esos detalles que hablaba recién Connie, del tema de cómo va a trabajar los expertos en este proceso. Los que justamente se estarían afinando, porque tiene que quedar todo muy claro. Recordemos que el gran nudo de este proceso era justamente el rol de los expertos. Cómo iban a elegirse, cómo iban a trabajar, cuándo iban a intervenir. Y todo eso es lo que tienen que clarificar. Los detalles, eso sí, ya llevan varias horas afinándolos. Cerca de dos horas y media, tres, me atrevería a decir yo. Y por eso mismo se ha ido aplazando la hora para hacer ya el anuncio de este acuerdo. Hace algunos momentos atrás ya vino personal del Senado a ver si se podía mover al menos una parte de los equipos, o acercar una parte de los equipos a donde sería el lugar del anuncio de la fotografía final de este acuerdo, que sería en un sector cercano a la biblioteca del Congreso acá en Santiago. Pero la verdad es que eso también puede cambiar, porque se están analizando distintos escenarios. Habían varias opciones sobre la mesa para hacer finalmente este anuncio oficial. Pero son los detalles, no solamente de dónde va a ser el anuncio, sino también de la redacción de ese texto, lo que ha demorado el anuncio, al final de cuentas, el anuncio oficial de este acuerdo. Perdón, que sabemos ya ha tenido varios días donde estuvo cerca de ese acuerdo, pero ya hoy día sí que sí, no les queda otra opción y se alcanza al final el detalle que describía recién Connie de este órgano, de 50 expertos y de 24, o sea, de 50 personas electas y de 24 expertos. Bueno, precisamente, y es lo que han dicho varios, mientras no esté rubricado, mientras uno no vea la firma, esto todavía no está sellado. Así que ustedes saben que en los detalles están las grandes diferencias. Constanza, Ignacia, vamos a hacer nosotros una muy pequeña pausa. Al regreso estamos desmenuzando, por supuesto, lo que se sabe hasta el momento, las declaraciones que ha habido y eventualmente ya con la comunicación formal de este acuerdo para habilitar un segundo proceso constituyente. Estamos de regreso de inmediato. Ustedes en su casa, espérenos. Ustedes en su casa, espérenos. Bienvenida temporada de piqueros. Piscina estructural a 139.990 pagando con CMR. Encuentra todo en Sodimac, en nuestra app y falabela.com. Gabriel no pierde tiempo enviando liquidaciones de sueldo a Camila gracias a Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también resuelve tareas como portal del colaborador, firma digital y control de asistencia. Conoce más en rexmas.com. Ellos creen que nadie los observa. Se equivocan. El sujeto que está arriba del poste, retírate, carabinero va al lugar. Respaldo de electricidad e internet. Grabaciones las 24 horas por 12 días. Encandilamos, desorientamos y reducimos a cero la visibilidad del individuo con nuestro cañón de niebla. Potencia la seguridad de tu empresa con teobservo.cl. La Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria. Un proceso de consolidación construido por más de 32 años. La UBO evoluciona posicionándose en los mejores rankings nacionales e internacionales, aportando al desarrollo del país a través de sus facultades y centros de investigación. Centrándose en la formación integral de sus estudiantes, con un fuerte sello en la internacionalización, vinculación con el medio y comprometidos con el medio ambiente. Admisión 2023. Postula a UBO entre el 3 y el 6 de enero. Universidad adscrita a gratuidad y con acreditación avanzada. UBO. Evolución universitaria. El mejor regalo de fin de año es tener tu casa propia. Vuelve el hipotecaso Banco Estado. Con una tasa muy conveniente a 20 años plazo y hasta 80% de financiamiento. Para que más familias cumplan el sueño de la casa propia. Cotiza en BancoEstado.cl. Banco Estado. En la Universidad Miguel de Cervantes, aseguramos educación superior de calidad. Estudia una carrera con profundo sentido humanista. Foco en la solidaridad, igualdad de oportunidades, compromiso y vocación social. Accede a becas, beneficios, aranceles justos y a tu alcance. Infórmate sobre nuestras carreras en umcervantes.cl. Universidad Miguel de Cervantes. Adscrita a Sistema de Acceso. Acreditada. Admisión 2023. Matrículas abiertas. Crimpiadora, molduras, tableros, pozas, estanques y bombas de agua son productos que solo usted socio entienda a la perfección. Todo esto y mucho más, encuéntralos en la temporada de especialistas. Con lo que necesita para electricidad y gasquitería. Sodimac. Más socios que nunca. Te invito a pensar. No existen las grandes o pequeñas empresas. Simplemente existen personas que fueron más allá y pensaron. Pero pensaron en digital. Implementando calidad e innovación en cada área de tu empresa. Evolucionando. Y siendo pionero en un mundo que no se detiene y que sigue avanzando. Te invito a dar el paso y pensar en digital. Porque cuando piensas en digital, no hay calles, ciudades ni fronteras que limitan aquello que partió como una idea. Somos de Fontana. Un ecosistema digital de innovación y soluciones para todos. Segunda sequencia digital de innovación y soluciones para todos. Segunda sequencia digital de innovación y soluciones para todos. No lo intentes. ¿No te parece mucho? No es la mejor idea. En Ssangyong pensamos distinto. Nos gustan las aventuras. Y queremos invitarte a decir que sí. Say yes a nuevas aventuras en tu vida. Porque una aventura puede ser llegar a lo más alto, pero también una sonrisa. Esa que te hace sentir en la cima del mundo. La aventura está en todos lados. Solo tienes que decir que sí. Say yes a tu nuevo Ssangyong. Ssangyong. The Road to Adventure. Crimpiadora, molduras, tableros, pozas, estanques y bombas de agua son productos que solo usted socio entienda a la perfección. Todo esto y mucho más, encuéntralos en la temporada de especialistas. Con lo que necesita para electricidad y gasquitería. Sodimac. Más socios que nunca. Ssangyong. Más motor. Viernes, 15, 15 horas. ¿Cómo saber si tus colaboradores están motivados? Con ayuda de RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo. Porque también resolvemos tareas como clima laboral, selección, evaluación de desempeño y más. Conoce más en RexMás.com. Con el auspicio de RexMás.com. Estamos viendo 24 horas central. Ahora. Bien, pues de regreso, por supuesto, con las noticias y de regreso con la expectación que hay en el ex Congreso Nacional. Porque estamos a minutos de que se dé a conocer ya formalmente este nuevo acuerdo constitucional. Ignacia Jiménez y Constanza Santamaría han estado durante toda la jornada. Constanza, tú nos decías que los puntos que complicaban probablemente la reacción final tenían que ver con el rol que van a tener los expertos y este anteproyecto que va a ser presentado. Cuánta importancia ha de tener para los 50 miembros que tendrían que ser electos. Es eso. Estoy contigo. Exactamente. Eso es una de las discusiones. De hecho, cuando uno le pregunta al sector oficialista, ¿cierto? A los parlamentarios del Frente Amplio, del PPD, que están aquí en las negociaciones, si los expertos van a tener poder de veto, te dicen que no. Pero, efectivamente, cuando uno ya entra, enfoca un poquito más en ese punto, se da cuenta que sí pueden hacer cambios al texto final que se ha redactado por este órgano de 50 personas electas. Por lo tanto, claro, no le quieren llamar veto, pero efectivamente los expertos, si es que ese texto redactado por los 50 miembros electos, 100% electos, ¿cierto? No está de acuerdo al anteproyecto que, de nuevo, también se va a anclar en las 12 bases constitucionales. Los expertos sí pueden levantar la mano, digamos, y pueden rechazarlo, vetarlo, hacer cambios. Bueno, no sé cuál va a ser el nombre que le van a poner en la redacción del acuerdo. Pero, efectivamente, los expertos tienen algo que decir. Lo que pasa es que es por votación. Tienen que juntar, por lo que ha trascendido, un quórum de tres quintos para poder oponerse o hacer cambios al proyecto que sea elaborado por este órgano 100% electo. Entonces, es en esa parte el cómo quede esa parte redactada para que no se preste a diferentes interpretaciones, Iván, porque eso sería, evidentemente, un problema. Cuando uno, en cambio, habla con el sector de Chile Vamos, sí hablan de veto, de poder de veto de los expertos. Entonces, claro, le pueden poner, yo no sé cuál va a ser el nombre que va a quedar en el acuerdo, pero probablemente va a ser un rol, ¿cierto?, que deje contentos a ambos sectores. Y esa es la parte más complicada. Pero ya hay algunas cosas que sí están claras. Y entiendo que tenemos una gráfica, Iván, donde podemos mostrar cómo debiera estar quedando este acuerdo. Primero, con un órgano 100% electo, que es el órgano de los 50 miembros electos con el mismo sistema electoral del Senado, ¿cierto?, esto en base a circunscripciones y representación regional. Así se debieran elegir a 50 miembros que debieran ser electos en el mes de abril, en una elección del mes de abril. Se habla del 17 de abril, pero bueno, no hay una fecha confirmada, pero sí el mes de abril. Bueno, antes de eso, hay un grupo de expertos, que son 24, que son 12 elegidos por la Cámara de Diputados, los otros 12 por el Senado. Esos 24 expertos debieran empezar a trabajar antes de que se constituya el órgano 100% electo. Debieran ser elegidos ellos por el Congreso en enero, por ejemplo, para que empiecen a trabajar ya en un anteproyecto, en una especie de borrador que se tiene que basar en las 12 bases constitucionales. Que se acordaron, ¿cierto?, ya hace varias semanas. Ese anteproyecto va a pasar, va a ser la base, el marco, el borrador, el, bueno, no sé cuál va a ser el nombre que van a usar. Pero ese anteproyecto va a ser el punto de partida para ese órgano 100% electo de 50 miembros que va a redactar un nuevo proyecto constitucional. Y ahí entonces es donde termina esa primera parte del rol de los expertos. Ahora, al final de supuestamente cinco meses de trabajo de este órgano 100% electo, ese texto va a la armonización. Y es ahí donde nuevamente entran a trabajar los expertos. Y donde podrían entonces vetarlo, cambiarlo, oponerse, etcétera, por un quórum de tres quintos. Bueno, pero lo que sabemos es que el acuerdo marco está, que ahora están redactando precisamente estos detalles para que no queden a interpretación. Y tipo más o menos seis y media de la tarde tuvimos ya la confirmación por parte del expresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, de que había acuerdo. Escuchemos. Las siete de la tarde se están afinando los detalles, la redacción y esperamos el humo blanco ya para tranquilidad. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? ¿Se está redactando ya? Sí, se está trabajando en una redacción, viendo los detalles y esperamos que ahí sí podamos anunciar en un ratito más que haya acuerdo. No puedo adelantar nada, lo que sí le aseguro es que va a ser un buen proceso para Chile y que nos va a llevar, espero, al final del camino a una buena y nueva constitución. Cuando tengamos que hacer un anuncio lo vamos a hacer. ¿Están muy cerca? ¿Están redactándolo ya? Estamos avanzando, estamos avanzando. ¿Pero va a ser hoy día, senador? Estamos avanzando, cuando tengamos que hacer un anuncio lo vamos a hacer. Bueno, ahí escuchábamos entonces al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, que ya pasaba a las seis de la tarde, nos anunciaban que había acuerdo. Desde entonces estamos en el proceso de redacción y aquí ya están anunciando algo. Ignacia Jiménez, ¿tú tienes algún dato acerca de cómo va a ser ese anuncio? Sí, están dando los detalles de cómo va a ser la ceremonia del anuncio de este acuerdo, pero no alcanzamos a escuchar porque se ingresaron hasta el interior del salón de lecturas, que es donde está ubicada todo este tiempo la prensa. Pero entiendo que ya están dando acceso a algunos medios de comunicación hacia la biblioteca del Congreso Nacional, que era el lugar que habíamos dicho que era donde se va a hacer este anuncio finalmente. De hecho, el documento, como dato, lo terminaron de redactar hace tan solo cinco minutos. Un documento que ya tiene título Acuerdo por Chile. Así se llamaría el documento que da cuenta de este acuerdo que tardó 98 días en redactarse desde aquel lunes cuando el presidente de la República hizo la convocatoria a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados para iniciar estas conversaciones que inician el 7 de septiembre, si no me equivoco, en Valparaíso, el puntapié inicial ya de las conversaciones como tal para terminar en el día de hoy, en el día del acuerdo del Acuerdo por Chile. Así se llamaría este documento que estamos esperando que ya sea anunciado de forma oficial. De hecho, ya los equipos de los otros medios de comunicación se están instalando en lo que es en el pasillo del Senado, que da justamente hacia la biblioteca. Y si nuestro camarógrafo puede mostrarles lo que está pasando en este momento, voy a correr yo un segundo, porque se están trasladando las banderas del Senado hacia justamente lo que es la biblioteca. Se trasladó ya la bandera del Senado y la Cámara de Diputados hasta lo que es la biblioteca y ahora se está dando el paso ya a los distintos equipos de prensa y vamos ahora sí a trasladarnos hasta allá, hasta lo que es la biblioteca para que ustedes puedan tener acceso en directo, Iván, a lo que va a ser el anuncio de este acuerdo. Sí, Ignacia, sí, eso te iba a decir, por favor, desplácese ustedes mientras, vaya con toda tranquilidad, nosotros estamos ahora naturalmente a la espera, va Constanza, va tú, Ignacia, y por supuesto, vayan ahora, nosotros estamos a la espera. Lo que se sabe hasta el momento, entonces, el texto que ya está firmado, eso es importante, ya está firmado, tiene un nombre, y el nombre es el Acuerdo por Chile. Se demoró 98 días en llegar a este acuerdo la clase política chilena. Hay sectores, hay que decirlo, para que después usted también tenga en consideración lo que va a ocurrir durante el proceso de votación, que no están presentes al momento de firmarse este acuerdo. ¿Qué sectores son los que se han restado de este proceso? Republicanos ha señalado que, de hecho, nuestro país no requiere una nueva constitución y rechazan, por supuesto, todo este camino para habilitar. También el partido de la gente se ha restado de esta participación. ¿Sería un Consejo Constituyente con 50 miembros electos, con 24 expertos quienes van a redactar un anteproyecto en una jornada que ha sido especialmente maratónica? Los detalles los vemos en el siguiente informe. Hay acuerdo. Pasada las 6 de la tarde, terminó el misterio. Se acabó la incertidumbre por una frase que desde septiembre varios querían escuchar. Hay acuerdo, aseguró el diputado Soto, confirmando, tras 96 días de negociaciones, que éstas habían llegado a buen puerto. Una jornada intensa que comenzó con un inusitado optimismo. Tenemos posibilidades de... ...avanzar. Soy de aquellos que son optimistas. Y lo peor que pueden haber son recriminaciones. Y finalmente se avanzó, tras frenéticas negociaciones de varias semanas, se logró la fórmula para redactar una nueva constitución. El nudo principal que durante este lunes se logró desatar el llamado mecanismo. Atrás quedaron las antagónicas propuestas para finalmente acordar una fórmula ya barajada en jornadas anteriores. El órgano redactor, que se llamará Consejo Constitucional, será 100% electo y tendrá 50 integrantes. A él se sumarán 24 expertos, 12 elegidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, que tendrán la tarea de elaborar un anteproyecto. El que será la base para que los miembros electos generen la propuesta de nueva constitución. Creo que si podemos decirle a la ciudadanía hoy día que va a ser protagonista, si podemos decirle a la ciudadanía que va a poder elegir a sus representantes para redactar una nueva constitución, con la imagen que tenemos el día de hoy, es una imagen que ha logrado, por supuesto, conducir institucionalmente el resultado del 4 de septiembre. Y de esa forma tener un camino que, por supuesto, también tiene que ser legislado, tiene que ser tramitado en la Cámara de Diputados y Senado. Estamos tratando de ajustar todos los tiempos para que este proceso, como lo dijimos desde el principio, ojalá esté finalizado en diciembre del próximo año y obviamente eso significa ojalá poder estar en un proceso eleccional. El rol de los expertos ahora estará en la mira. Quienes serán definidos como tales es una de las preguntas que desde temprano provocaba reparos en varios negociadores. Desde la moneda incluso surgían declaraciones. Sería un error pensar que las y los expertos podrían hacer magia o podrían delegar, más bien reemplazar lo que le corresponde determinar a la ciudadanía. Creer que eso va a ser la bala de plata o va a dar la solución mágica al problema constitucional es un error. El oficialismo fiel a su idea de un órgano 100% electo y la oposición más apegada a la opción del órgano mixto. Sultado tiene elementos que deja conforme a ambos sectores. Desde ese punto de vista, bienvenidos los acuerdos. Aquí lo importante es construir un texto que nos tenga a todos relativamente conforme y que nos permita construir el Chile de este siglo, ojalá por los próximos 50 o 60 años. Que nos comprometimos con el país a rechazar un mal texto de nueva constitución, no para quedarnos con la constitución actual, sino que para tener una nueva y buena constitución para Chile a través de un mecanismo democrático, paritario, participativo. El trabajo de este órgano no debiese superar los seis meses y en caso que el Consejo de Expertos no pruebe el texto elaborado, se formará una comisión mixta para volver a revisarlo. Gracias. 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 Quienes han encabezado, no sé si los presidentes de bancada necesariamente o quienes han sido los encargados. Recordemos que mientras ustedes estaban durante la tarde en la transmisión, apareció por ejemplo el diputado Hondurraga que fue parte de las conversaciones en etapas anteriores. Apareció también el senador Walker, probablemente también van a estar allí en función de los colectivos que han estado presentes. Entonces, no sé, y tú nos cuentas, o Ignacia si tienen el dato, Amarillos por Chile, toda vez que es un partido recién en formación y que ha tenido también un rol en esta negociación, el cual ha sido bastante criticado porque en algún momento se consideró que estaban torpedeando los acuerdos. ¿Estarán presentes? ¿Estuvieron durante la jornada en estas negociaciones o solo como estas apariciones que hicieron el fin de semana a modo de consulta? Estuvieron en las negociaciones, Sarco Luxits fue el representante de Amarillos por Chile que entró y salió durante la tarde y que nos dijo también cuando le hicimos la pregunta que Amarillos estaba de acuerdo con lo que se estaba acordando en el tercer piso. Así es que uno debiera pensar que ellos también van a ser, además de firmantes del acuerdo, debieran estar presentes en este anuncio. Ahora, me pregunto yo en qué calidad, porque efectivamente ellos no son un partido político, no han ganado elección alguna todavía, partieron siendo un grupo ciudadano que de alguna manera estaba intentando poner una voz de alerta sobre lo que estaba ocurriendo en el proceso anterior y terminan teniendo un rol, no sé si gravitante, pero al menos relevante en esta última etapa de este segundo acuerdo constitucional. Claro, y eso es lo que se ha cuestionado por alguno, ha sido cuestionado, pero los mismos representantes de Chile Vamos han dicho que ellos les han dado el espacio de alguna manera a Amarillos por Chile para poder participar en esta instancia de negociaciones. Amarillos por Chile ha negado lo que se le acusó el viernes pasado, que fueron los responsables de haber trancado la pelota, podríamos decirlo así, de un acuerdo que estaba a punto, a punto de ver la luz y que finalmente se truncó, ¿cierto? Y terminó en nada, el viernes. Y hay algunos en el oficialismo que responsabilizaron a Amarillos por Chile, bueno, Amarillos por Chile ha dicho que no fueron ellos, que ellos son acuerdistas, que están por un acuerdo, y hoy día Sarko Luxich dijo que estaban a favor de lo que se estaba acordando en el tercer piso y él formaba parte de esta reunión. Hay movimiento, no todavía del presidente de la Cámara ni del presidente del Senado, pero hay, digamos, asesores que están bajando, ¿cierto? Por la escalinata, están probando audio también, se ha probado el micrófono para que todo salga perfecto y podemos confirmar que al lado derecho, a ver, si estamos mirando la pantalla, claro, al lado derecho de la escalera, si uno está mirando la escalera de frente, va a estar el presidente de la Cámara de Diputados y al lado izquierdo va a estar el presidente del Senado. Así están establecidos los papelitos blancos en el suelo. Sí, parece que va a producirse este anuncio en los instantes próximos, vemos que ahí hay algún grado de movimiento, pero de todas maneras, es que tenemos aquí dos informaciones, Constanza, porque por interno me están comentando que efectivamente faltaría todavía más o menos 15 a 20 minutos para que pudieran tener listo, listo, listo el documento. Claro, nosotros decíamos que ya tiene nombre el documento, ya tiene las firmas, pero probablemente, tú sabes que en los detalles a veces se producen las grandes disputas, las grandes diferencias y mientras, lo dijimos en el momento de la tarde, mientras esto no esté firmado y presentado a la opinión pública, acuerdo no hay. Es inminente estar en la redacción, está casi listo, pero él casi hace la diferencia. Dicen más o menos 15 minutos para que esto ya se pudiera comunicar. No sé si Ignacia, que está ahí también contigo, o tú misma, tiene alguna información distinta de aquello, o esto realmente es inminente porque vemos que hay incluso movimientos de los equipos de prensa del propio Congreso, que han salido de alguna manera también a reflejar esto, la expectativa periodística, la cantidad de cámaras y periodistas que están desplegadas a la espera de esta comunicación. Bueno, lo que yo te puedo decir es que en el minuto en que empezamos este contacto, nos dijeron que todavía faltaban 20 minutos, pero ya yo creo que con un cálculo rápido eso han pasado, por lo menos 15 o no, por lo tanto esto debiera estar por ocurrir y a juzgar por el movimiento, la gente, el nerviosismo. Efectivamente, yo creo que en cualquier minuto vamos a ver aparecer a los presidentes del Congreso, al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente del Senado. Claro, uno no se imagina en qué están, pero puede ser, Iván, por ejemplo, como Ignacia nos decía que ya estaba redactado, estaba lista la redacción, pero puede ser que estén en los detalles de cómo van a anunciarlo, de cómo va a ser el anuncio, de por ejemplo, una de las discusiones que había hace algunos minutos era si solo hablaba el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados y el resto no hablaba. Si había declaraciones o no si había declaraciones, si habían preguntas o no habían preguntas. Puede ser que estén poniéndose de acuerdo en toda esa parte que es la puesta en escena y que no es menor en un acuerdo histórico como este. Bueno, sí, porque además recordemos que lo que tiene que ocurrir ahora, Constanza, es que se dé a conocer un acuerdo que sea lo más preciso posible para que no haya posibilidad de interpretación que después pueda generar algún tipo de inconveniente. Mira, falta todavía algunos minutos con aquello. Te propongo que sigamos en contacto, por supuesto, porque a ver, aparentemente estaría... Por supuesto. ¿Hay novedades ahora? A ver. No, me parece que todavía está allí esto en espera. Mira, vamos a estar con ustedes, por supuesto, desplegados, atentos, en cuanto tú nos digas esto está ocurriendo, están bajando. Vamos de inmediato con ustedes y mientras vamos a revisar otras informaciones que están ocurriendo durante esta jornada. Estamos con... Ahora. Mira esta imagen. Lo que está ocurriendo allí es precisamente la firma de este documento que tiene cinco páginas y que se llama Acuerdo por Chile. Los principales actores del Senado, de la Cámara, representados allí, por supuesto, ponen su rúbrica a este acuerdo. Vemos al presidente del Senado, Álvaro Lizalde, al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, quienes van precisamente a dar a conocer detalles de este acuerdo. Constanza Santavaría está en el lugar. Constanza. Exactamente, después de 98 días de negociaciones, más de tres meses desde el plebiscito de salida en que una mayoría rechazó el texto constitucional propuesto por la Convención, tenemos un nuevo acuerdo. Muy buenas noches, queremos agradecer... Escuchemos al presidente del Senado, Álvaro Lizalde. A todos los trabajadores de la prensa, queremos en primer lugar agradecerles por habernos acompañado pacientemente durante meses, meses de un diálogo que ha dado resultado en un acuerdo por Chile del que daremos cuenta esta noche. Queremos en esto ser muy responsables. El país demanda certezas, sanar heridas, reconstruir confianzas y por sobre todo llevar adelante un proceso constituyente exitoso para que la Constitución sea un factor de unidad, un marco constitucional del que todos nos sintamos orgullosos y en el que todos seamos parte. Pero la tarea recién comienza. Tenemos que aprender con mucha humildad de las lecciones de nuestra historia, no solo las del pasado reciente. Y por ello, se ha suscrito esta noche un acuerdo por Chile por un número significativo de fuerzas con representación parlamentaria que habilita el proceso constituyente que demanda la ciudadanía. Un proceso democrático con un rol protagónico como corresponde al pueblo de Chile. Quiero agradecer la responsabilidad con la que han participado todos los actores que han formado parte de este diálogo. Hubo en este tiempo momentos de tensión, pero jamás perdimos la esperanza de que este acuerdo fuera posible. Lo más importante, nunca nadie se retiró de las conversaciones. Y finalmente, se ha suscrito un acuerdo que vamos a explicar en detalle junto al presidente de la Cámara de Diputados. Insisto, hoy recién se inicia un nuevo camino para avanzar hacia una constitución nacida en democracia. Es una oportunidad para Chile que depende de todas y todos nosotros. Y por eso el llamado que hacemos es actuar con responsabilidad para forjar un mejor futuro para nuestra patria y para nuestro pueblo. Muchas gracias y ahora le voy a dar algunos detalles y después yo complementaré respecto de las características del itinerario constituyente y del mecanismo a través del cual se va a elaborar una nueva constitución para Chile. Escuchemos al presidente de la Cámara de Diputados, Muy buenas noches a todos los rincones de nuestro querido país. Dice así, acuerdo por Chile. Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva constitución para Chile. Estamos conscientes de que hay urgencias sociales, económicas, de seguridad pública, entre otros, así como temas importantes como la modernización del Estado y las reformas del sistema político a las que deben dedicarse tanto el gobierno como las y los parlamentarios. Respecto a estos temas acordamos enfrentarlos en conjunto, en mesas de trabajo y propuestas concretas comprometiendo un órgano constitucional a considerarlas. Discutir y escribir una nueva constitución hoy es importante e indispensable y requiere un nivel de profesionalismo. Contar con expertos y expertas, asimismo, debe hacerla un órgano distinto al Congreso, con dedicación exclusiva para su tarea. Hemos construido acuerdos, las bases para una nueva constitución, que deberán ser consideradas como consensos mínimos para la redacción de ella. Asimismo, hemos analizado distintas propuestas que permitan habilitar esta vía para una nueva constitución. Así, hemos arribado a un acuerdo que se materializará a la brevedad con la presentación de un proyecto de reforma constitucional, el que contendrá lo siguiente. Bases constitucionales. El proyecto constitucional deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales. Uno, Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. Dos, el Estado de Chile es unitario y descentralizado. Tres, la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Cuarto, la constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. Cinco, Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal a través de instituciones estatales y privadas. Seis, los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. Siete, Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí. A, el poder ejecutivo con un jefe de gobierno con iniciativa exclusiva en el gasto público. B, el poder judicial con unidad jurisdiccional y con pleno respeto a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. C, el poder legislativo bicameral compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas sin perjuicio de atribuciones y competencias en particular. Ocho, Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos, el Banco Central, la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Nueve, Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niñas, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros. Diez, Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad con mención expresa en Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Once, la Constitución consagra a lo menos cuatro estados de excepción constitucional, estado de asamblea, de sitio de catástrofe y de emergencia. Finalmente, como el número doce de estas bases constitucionales que el proceso deberá respetar irrestrictamente, Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y a la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Este es el acuerdo, entonces, respecto de las bases constitucionales. A continuación, el presidente de la ley explicará el órgano y el resto de los procedimientos. Bueno, les voy a hacer muestra de una copia del acuerdo, de acuerdo por Chile, pero lo más importante es las firmas de quienes han suscrito este acuerdo. Creo que es muy importante. A ver, nos vamos a poner delante del micrófono para que tomen la foto. ¿Pueden leer, presidente? Está mostrando ahora el presidente del Senado, muestra cada una de las firmas que van en el acuerdo. Firman este acuerdo, renovación nacional, vamos a mencionar, firman este acuerdo, renovación nacional, el Partido Socialista, la Unión Democrática Independiente, el Partido por la Democracia, Evópolis, el Partido Comunista de Chile. Sigue Álvaro Elizalde, dando cuenta de cuáles son los colectivos que han firmado este acuerdo político, se los digo yo porque tenemos una copia del documento, Renovación Nacional, la Unión Democrática Independiente, Evópolis, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical de Chile, Partido Liberal, Partido por la Democracia, Partido Socialista, y ahí está haciendo la lista completa. Como secretario técnico, esfuerzo y por el trabajo realizado, el expresidente de la Cámara, diputado Raúl Soto, a quien queremos hacer un especial reconocimiento porque ha sido parte de este logro. Vamos a entrar en los detalles que yo sé que son los que han generado mayor inquietud por parte de los medios de comunicación respecto del órgano constituyente y cuáles van a ser las características del mismo. Esto está en la página 2 de este acuerdo de 5 páginas. El órgano del proceso constituyente va a ser un consejo constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales bajo sufragio universal y obligatorio con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos que podrán incluir a personas independientes. El consejo constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y de salida. Paridad en la competencia, pero también paridad en el resultado. El consejo será integrado por escaños indígenas supranumerarios asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva. Este consejo tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva constitución disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada. Las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las tres quintas partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final a una aprobación del consejo por el mismo quórum. Tendremos además una comisión experta, conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y oa académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por cuatro séptimos de los miembros en ejercicios de las respectivas cámaras. No podrán ser parte de la comisión personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular. Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional al estilo de una idea matriz del mismo. Las decisiones de la comisión se tomarán por un quórum de tres quintos de sus miembros. La comisión iniciará sus funciones en enero del año 2023 y se incorporará al Consejo Constitucional, pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias. Una vez evacuada la propuesta de texto de la nueva constitución y previa armonización, el comité experto entregará su informe al Consejo Constitucional. Está sonando la música de misión imposible. Esto fue una misión difícil, pero no una misión imposible para poner las cosas en su lugar. En dicho informe, para formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas de texto. Repito, perdón. En dicho informe podrá formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas de texto. Estas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y serán votadas según las reglas siguientes. Se entenderán aprobadas las propuestas de normas si cumplen con quórum de tres quintos de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional. Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cuando dos terceras partes de los miembros en ejercicio de este Consejo voten en contra. Todas aquellas propuestas que no se encuentren en alguna de estas dos circunstancias se resolverán mediante una comisión mixta compuesta por 12 personas entre expertos y consejeros por partes iguales que conocerán de la controversia y que se resolverán con el voto de las tres quintas partes de dicha instancia. En caso de no lograr dicho quórum, la comisión experta dentro del plazo de cinco días por tres quintas partes de sus miembros presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se conforme y se tramite en base o sobre la base de las reglas generales. Tendremos además un comité técnico de admisibilidad. Esto ya lo explicamos hace varias semanas atrás. Que va a estar compuesto por 14 personas, juristas destacadas, trayectoria, profesionales y académicas, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única formulada por la Cámara de Diputados y Diputados. Es decir, la Cámara propone, ratifica por 4 séptimo, el Senado ratifica por 4 séptimo. Esta es una lista única. Este comité técnico de admisibilidad tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la comisión experta y o el Consejo Constitucional a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrarias a las bases institucionales. Va a poder pronunciarse conforme al requerimiento fundado de una quinta parte del Consejo Constitucional o de dos quintas partes de la comisión experta. No voy a seguir leyendo esta parte del documento porque respecto de esto ya informamos hace varias semanas atrás. Por último, el texto aprobado conforme a las normas señaladas va a ser sometido a plebiscito ratificatorio. La ciudadanía tendrá que pronunciarse mediante un plebiscito con voto obligatorio. Y el itinerario constitucional podrían haber cambios porque depende de los tiempos de tramitación y aprobación de la reforma constitucional. Es el siguiente. A la brevedad posible se ingresará una moción parlamentaria y se solicitará al Ejecutivo discusión inmediata para su rápida tramitación. El itinerario estimativo, podrían haber cambios, es el siguiente. En enero del año 2023 se va a instalar la comisión experta. Como ustedes saben, la comisión prepara un anteproyecto. En abril del año 2023 se va a realizar la elección de consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio. Estamos hablando del tiempo en la medida que el proyecto se apruebe con celeridad, porque lo hemos señalado en varias oportunidades, que hay un tema logístico respecto a los tiempos que requiere el Consejo del Servicio Electoral para organizar las elecciones. La idea óptima, vamos a ver si efectivamente la reforma se tramita con celeridad, es que se constituya el Consejo Constitucional el 21 de mayo del año 2023. Reitero, la propuesta es que se constituya el Consejo Constitucional el 21 de mayo del próximo año y que entregue un proyecto de texto, conforme a las reglas señaladas, a más tardar el 21 de octubre del próximo año. Finalmente, se someterá a previsito el texto el último domingo de noviembre o el primer domingo de diciembre del próximo año. Ese es el itinerario que hemos planteado. Obviamente podrían haber ajustes conforme a los tiempos de tramitación y conforme a los requerimientos técnicos para organizar todos estos eventos electorales con la debida seriedad y responsabilidad conforme ha sido la tradición democrática en nuestro país. Señalé en la lectura del documento que va a haber escaños reservados que van a ser proporcionales a la participación electoral de quienes voten por escaños reservados. ¿Pero eso significa 50 más un número determinado de escaños reservados? El número estará determinado por los que participen votando por escaños reservados. Y conforme a esa participación, habrá un criterio de proporcionalidad para escaños reservados de los supranumerarios. Es decir, sobre los 50 establecidos en la propuesta. ¿Vamos a firmar el documento? ¿Senador, nos puede explicar en detalle la labor de los secretos? Si no se ponen de acuerdo entre ustedes, nos pueden contestar. Entonces, da uno, vamos a firmar, contestamos todas las preguntas, las preguntas tenemos todo el ánimo. Sí, pasa. Bueno, mientras firman, mientras firman, decirle que este documento, además de los partidos políticos que ya le comentábamos, también tiene representación de Amarillos por Chile, de Demócratas, que es el partido que se cinde básicamente de la democracia cristiana y que está en formación, y de Unir. A ver, los partidos que suscriben este acuerdo, Renovación Nacional, la Unión Democrática Independiente, Evópolis, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical de Chile, el Partido Liberal de Chile, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Comunes, la Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Revolución Democrática y Acción Humanista. Y le reiteramos el calendario estimativo en que esto debería ocurrir. Enero del 2023, esto es a la vuelta de la esquina, la instalación de la Comisión Experta. En abril del mismo año, 2023, elección de los consejeros y consejeras constitucionales, con voto obligatorio en esa elección. Más menos el 21 de mayo del mismo año, se debería instalar el Consejo Constitucional, es decir, el mes siguiente de la elección. Y el 21 de octubre, debieran entregar el proyecto de Constitución de la República de Chile, el cual tendría que ser ratificado en un plebiscito con voto obligatorio, más menos el 26 de noviembre. Mientras vemos allí la firma de todos los integrantes de los partidos políticos y movimientos que han suscrito este acuerdo. Vamos a ver ahora sí si es que se responden preguntas. Constancia Santamaría está pidiendo la palabra. El saludo entre el presidente de la Cámara de Diputados y el Senado. Hay aplausos. Hay aplausos aquí. Se felicitan el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Están también otros de los miembros, de los firmantes del acuerdo. Ana, están aquí a un lado. Aquí, presidente, vamos a pasar el micrófono. Quiero preguntarle si nos puede aclarar el poder que van a tener los expertos en el texto constitucional. En dos instancias, usted dijo que van a presentar un anteproyecto. ¿Ese anteproyecto es vinculante para el Consejo Constitucional? Y al final, en la parte de la armonización, ¿los expertos podrían vetar el proyecto redactado por el Consejo Constitucional? Dos puntos que me parece que son muy importantes. Aprendiendo de la reciente experiencia y con el objeto que el proceso deliberativo que le corresponde al Consejo Constitucional sea más acotado, se va a iniciar en enero la elaboración de un proyecto de nueva constitución por parte del comité experto. Este comité, integrado por expertas y expertos, va a elaborar una propuesta. Y esta propuesta se va a tramitar como una moción parlamentaria. Por tanto, no se aprueba automáticamente. Requiere que el Consejo Constitucional que va a ser elegido por la ciudadanía se pronuncie al respecto. El texto para ser propuesto al Consejo Constitucional requiere ser aprobado por un cuero en supramayoritario. Tres quintos de los integrantes del comité experto. Y posteriormente se pronuncia el Consejo Constitucional también por tres quintos. Puede obviamente hacer cambios, agregar nuevas normas. Es una base, un insumo para el debate constitucional. Y por tanto, cuando se constituya el Consejo Constitucional, elegido por la ciudadanía íntegramente, entonces, conforme a esta norma de cuero, va a pronunciarse respecto al contenido de la nueva constitución. En el proceso de armonización, efectivamente, el comité experto puede hacer observaciones al texto aprobado por el Consejo Constitucional. Pero requiere un quórum supramayoritario de tres quintos para hacer esas observaciones. Y ahí entonces se establece el mecanismo de una comisión mixta que deberá resolver estas diferencias. En caso de que no se resuelvan, por tres quintos, entonces tendrá que hacer una nueva propuesta. Pero, quiero decirlo importante, estas observaciones pueden ser rechazadas de plano por dos tercios de los integrantes del Consejo Constitucional. Y si al Consejo Constitucional le parecen buenas ideas, las puede aprobar por tres quintos de sus integrantes, es decir, se incorporan al texto. En caso de que no haya dos tercios para rechazar la propuesta, ni tres quintos para aprobarla, en ese caso se va a constituir la comisión mixta, conforme a lo que hemos señalado anteriormente. De esta forma, el órgano constituyente va a ser un órgano elegido por la ciudadanía, pero obviamente va a tener como un insumo la propuesta que haga el Comité de Expertos. Comité de Expertos que hemos denominado que va a estar integrado por expertos y expertas. Parte de las aclaraciones que se hacen en torno a este acuerdo constitucional que vamos a ir desmenuzando en nuestras próximas ediciones, por supuesto, y que tiene tres instancias. El Consejo Constitucional que tiene que ser elegido y que tiene 50 integrantes. La comisión experta que tiene 24 personas y también, por supuesto, una tercera instancia que es el Comité Técnico de Admisibilidad que tiene otros 14 miembros. Y rápidamente el itinerario partiría en enero del 2023 con la instalación del Comité de Expertos y finalizaría con un plebiscito de salida a realizarse aproximadamente el 26 de noviembre del año 2023. 23, plebiscito ratificatorio con voto, además, obligatorio. Parte de este acuerdo que tiene cinco páginas que va a estar en nuestras redes sociales y que se llama Acuerdo por Chile. Pasan ya 15 minutos de las 22 horas. Le recordamos que a partir de estos momentos Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y queremos compartir una...